Buenos días. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores procuradores. Un placer volverles a ver, porque esto significa ya muchas cosas. Comparezco a petición propia para informar a sus señorías de la evolución y de las actuaciones realizadas por la Consejería de Sanidad y por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en relación al COVID-19. En primer lugar, y antes de entrar en materia, quiero agradecer a la ciudadanía su comportamiento ejemplar en esta difícil situación, porque ellos son los que están venciendo. Ellos han sido los auténticos artífices de la rectificación de la curva de contagios con su respeto hacia la cuarentena social. Quiero manifestar mi recuerdo para los fallecidos en estas semanas, mi más sincero pésame y apoyo a todos sus familiares. También quiero agradecer y transmitir el agradecimiento más profundo a los profesionales del Sistema de Salud de Castilla y León, tanto sanitarios como no sanitarios, que prestan sus servicios en todos los niveles asistenciales. Atención primaria, emergencias, atención hospitalaria, servicios territoriales de salud pública. Son nuestro mayor valor en estos momentos de gravísima crisis sanitaria. Ellos están siendo el segundo factor fundamental para superar el envite del COVID junto con la población. ¿Algún procurador aquí presente sabe muy bien de lo que estoy hablando? ¿Verdad, doctor Pascual? Ante la alta contagiosidad y su vertiginoso avance, sabemos que se han dado situaciones donde nuestros profesionales no han podido estar lo suficientemente protegidos, pero hemos trabajado incansablemente desde la Consejería de Sanidad para que esta situación no se diera. Quiero agradecer también la labor que han desarrollado el resto de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, su dedicación y esfuerzo. En el afrontamiento del COVID-19 no solo ha actuado Sanidad. El resto del Gobierno, tanto el presidente de la Junta como todos los consejeros, han sido grandes apoyos en estas semanas. Quiero también transmitir mi agradecimiento a los diferentes grupos parlamentarios, en especial a la portavoz del Partido Socialista, Inmaculada García, por la continua ayuda y recomendaciones que ha prestado en estas intensas semanas. Evidentemente, también quiero manifestar mi agradecimiento a Alejandro Vázquez, también por la sensación transmitida de continuo apoyo, y Juan Pablo Izquierdo, que evidentemente también ha estado en constante contacto con nosotros y ofreciéndose constantemente en qué puedo ayudar, en qué puedo ayudar. Simplemente estar ahí era suficiente para nosotros. Señorías, el COVID ha supuesto y está suponiendo un reto de gran magnitud, un cambio de paradigma a nivel social. Económico y sanitario que tardaremos tiempo en superar de forma definitiva. Quizá hoy, si el COVID no hubiera aparecido en nuestras vidas, pues a lo mejor yo estaría en estos momentos compareciendo en esta comisión para dar cuenta de las medidas que la Consejería de Sanidad hubiera adoptado para hacer frente a problemas como la falta de financiación, el déficit de profesionales, la reordenación sanitaria. Sin embargo, la realidad que se ha abierto ante nosotros ha dejado en segundo plano todos esos problemas durante unas semanas, para centrarnos en una realidad no esperada, no por ello menos grave, muy al contrario, muy grave. Las consecuencias de la aparición de este nuevo virus en el panorama mundial ha provocado una situación inimaginable hace apenas unos meses. El COVID es un virus que nos ha afectado a todos y a cada uno de los aquí presentes, de una manera u otra, también a cada uno de los ciudadanos que nos escuchan. Hace semanas que nuestras vidas poco se parecen a las de antes de la aparición del virus, y todos tenemos preguntas sobre cómo será el devenir de la situación en los próximos meses. Ahora mismo no solamente existe preocupación por el ámbito sanitario, sino también por el complejo escenario económico y laboral al que vamos a tener que enfrentarnos todos como sociedad en medio y largo plazo. Existen todavía muchas incertidumbres sobre la posible evolución del virus. Como decía, existen estas incertidumbres, y no solamente a día de hoy, sino cómo será nuestro futuro. En esta comparecencia no puedo despejar muchas de sus dudas, sin embargo, mi objetivo hoy es contarles cómo este virus ha supuesto un reto sin precedentes para nuestro sistema sanitario, para sus profesionales, y cómo en apenas un mes hemos reconvertido nuestro modelo asistencial para afrontar la mayor pandemia que ha registrado nuestro país en el último siglo. Una reconversión que sin todos y cada uno de nuestros profesionales, desde el primero hasta el último, hubiera sido absolutamente imposible. Como ya he señalado, no tendré suficientes palabras de agradecimiento para todos ellos. A finales del mes de abril del 2020, a día de hoy, ¿podemos preguntarnos si conocemos realmente el COVID-19? El COVID-19 es un virus nuevo, desconocido, del que hemos ido aprendiendo a marchas forzadas, semana a semana, y seguiremos aprendiendo durante meses. Este virus cobró, como todos ustedes saben, cobró relevancia. El último día del año 2019, cuando la República Popular China comunica la agrupación de casos de neumonía en Wuhan. A partir de este momento, su transmisión a otros países del área y de ahí al resto del globo, del globo fue cuestión de semanas. El 15 de enero se comunica el primer caso importado en Tailandia y el día siguiente en Japón. El 20 de enero, la Organización Mundial de la Salud convoca el Comité de Emergencia y el Reglamento Sanitario Internacional para tratar el brote de nuevo coronavirus. 2019-N-COVID. Detectado en China. Al día siguiente, el 21 de enero, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad convoca por primera vez a las comunidades autónomas a la ponencia de alertas para discutir la actualización epidemiológica, la capacidad de diagnóstico y las actuaciones de respuesta. El 29 de enero, la Organización Mundial de la Salud convoca la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud declara temporalmente el brote por COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional. En España, 31 de enero, se detecta el primer caso, un paciente alemán ingresado en la Gomera y el 9 de febrero, otro caso en Palma de Mallorca. El 24 de febrero, se detectan tres casos ya en la península, en Madrid, Cataluña y Valencia. En Castilla y León, el 27 de febrero, se produjo la notificación del primer caso confirmado, un joven estudiante italiano que estaba haciendo sus estudios en Segovia. E ese mismo día, confirmamos el segundo caso en la provincia de Valladolid de un ciudadano iraní. Sin embargo, el inicio de las actuaciones de lucha contra el coronavirus por parte de la Junta de Castilla y León se habían producido ya casi un mes antes, tratando de adelantarnos a las previsiones que luego se han ido confirmando, lo que nos ha obligado no solo a reorganizar nuestro sistema sanitario para irlo adaptando a la evolución de la pandemia en todos los ámbitos, recursos disponibles, equipamiento clínico, trabajadores, sino también adaptar nuestras estructuras administrativas y desarrollar nuevas dinámicas de trabajo para dar una respuesta eficaz, rápida y coordinada a las incidencias que se han ido presentando. Pero explicaré más detenidamente todas esas medidas más adelante. Como he señalado anteriormente, es un virus nuevo del que vamos aprendiendo día a día, semana a semana. En estas semanas ya hemos descubierto numerosas cuestiones en relación a su origen, su forma de transmisión, sintomatología, pero todavía quedan numerosas incógnitas que descubrir. Los informes epidemiológicos desde luego nos confirman un hecho yo creo que muy relevante, no es una gripe, como inicialmente parecía por los datos procedentes de China. En nuestra comunidad, epidemiológicamente, el virus ha afectado en mayor medida a la población mayor de 65 años, el 52,1%, mientras que el tramo de edad entre 45 y 65 años supone el 31,9% de casos confirmados, siendo en el grupo de edad entre 15 y 44 años el 15,7% y una parte muy pequeña el 0,3% en menores de 15 años. El virus ha afectado más a las mujeres, sin embargo, pese a que las mujeres se ven más afectadas, los fallecidos son en mayoría hombres, siendo su tasa de letalidad de 15,01 frente a 8,46 de las mujeres. El número de casos a fecha de hoy es el siguiente, casos totales en Castilla y León 19.028 de los cuales 344 han sido declarados en las últimas 24 horas. Territorialmente se distribuyen de la siguiente manera. Ávila 1.497 64 casos nuevos en las últimas 24 horas. Burgos 1.764 42 casos nuevos. León 2.930 27 casos nuevos. Valencia 980 36 casos nuevos. Salamanca 3.087 42 casos nuevos. Segovia 2.735 15 casos nuevos. Soria 1.638 66 casos nuevos. Valladolid 3.724 49 casos nuevos. Zamora 673 3 casos nuevos. Como les hemos comentado como les he comentado pese a que ya vamos teniendo cierta información sobre cómo actúa el coronavirus todavía seguimos teniendo muchísimas dudas en relación a cuáles son los tratamientos más efectivos a cuáles son sus factores de riesgo sus marcadores clínicos y serológicos que nos pueden indicar una evolución abrupta o complicada el tipo de inmunidad que dejan aquellas personas que ya han pasado la enfermedad. Depende del huésped de su edad depende de la intensidad del cuadro cuánto dura cuánto nos protege la investigación tanto epidemiológica como clínica va a desempeñar un papel primordial en el retorno a la normalidad que tanto añoramos. Ahora mismo vamos a tener que aprender a convivir con este virus durante un tiempo y probablemente debamos pasar a la fase inicial de contención pero no a la normalidad. Pido a todos los ciudadanos paciencia y ser conscientes de la importancia y responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en prevenir la difusión y el contagio del virus. Hasta que esa añorada realidad pueda volver debemos seguir trabajando y consideramos que la metodología de trabajo y los principios básicos de actuación que hemos desarrollado desde la Consejería de Sanidad seguirán siendo útiles en esta tarea. Señorías, afrontar una pandemia de esta magnitud no es algo para lo que esté nadie preparado por sí solo. En momentos de esta gravedad contar con un equipo de personas capacitadas y boliosas a tu alrededor puede marcar la diferencia. Quiero agradecer a mi gabinete, al gerente regional de salud, a todos y cada uno de los directores generales, al secretario general de Sanidad, a la gerente de emergencias, a los directores técnicos, a los coordinadores, a los jefes de servicio de la Consejería y a todos sus trabajadores el haber estado a la altura de las circunstancias en esta situación. Las horas de trabajo han sido numerosas, numerosas. La presión, en ocasiones, muy intensa, pero cada uno de ellos ha dado lo mejor de sí en esta situación. Mi más profundo y sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Nuestros objetivos desde el inicio para enfrentar la pandemia han sido los siguientes. Disminuir la incidencia de casos nuevos nos atrapó de una manera brutal desde el principio. Entonces, nuestro objetivo era, en primer lugar, disminuir la incidencia de casos nuevos. En segundo, disminuir la prevalencia de la enfermedad. En tercero, disminuir la letalidad de la enfermedad, es decir, que estar contagiado por el coronavirus no supusiera muerte. Disminuir la mortalidad general y disminuir las consecuencias y las posibles secuelas de la enfermedad. Para poder prever el impacto de la pandemia en nuestra comunidad en las primeras semanas, desde la consejería valoramos con un pequeño grupo de estudio y con un programa diseñado por la Organización Mundial de la Salud para la Gripe A, el Flusurgen, posibles escenarios. Este programa permite, teniendo en cuenta los recursos sanitarios de un sistema, ver cómo se va a ver afectado por la epidemia a nivel hospitalario. Se estudian tres posibles tasas de ataque del virus. ¿Qué nos pasa si tenemos un 35% de ataque, un 20% o un 15%? Y de cada tasa de ataque tres escenarios. El escenario medio, el escenario mínimo y el escenario máximo. Pues bien, enseguida vimos que habíamos debutado con el peor escenario posible que es la línea azul que ustedes están viendo en la pantalla. Íbamos en vertical, íbamos a toda velocidad. Teníamos una tasa superior al 35% de tasa de ataque y un escenario máximo. El resultado por el confinamiento y los planes de contingencia, según los datos observados a posteriori, ha sido que, en lo relativo a la tasa de hospitalización, pese a iniciar la pandemia, como he dicho, con una tasa de ataque superior al 35%, a la octava semana ya estábamos por debajo del escenario de ataque mínimo del 15%. En lo relativo a los ingresos en UCI, iniciamos las primeras semanas con una tasa de ataque entre las previsiones del 20% y el 35%. Y, finalmente, tendríamos una tasa de ingresos entre nuestras previsiones del 15% y el 25% de ataque. Hemos podido soportar las altas tasas iniciales de ataque gracias al gran esfuerzo de organización de nuestro sistema. Si no, la previsión de fallecidos, si hubiéramos seguido el primer nivel tal y como se había debutado en la imagen anterior, estaríamos hablando a día de hoy de prácticamente 5.000 fallecidos en Castilla y León. Durante estas semanas, nuestros principios de actuación han sido claros y una continuación del tipo de gestión que veníamos desempeñando desde el inicio de la legislatura, pero que quizá en este tiempo hayamos profundizado y reforzado nuestra creencia en ellos, toma de decisiones basadas en indicadores y en evidencia científica, la planificación como principal herramienta de gestión, la transparencia como arma contra la desinformación, la incertidumbre y como un servicio a la ciudadanía, el trabajo centrado en las personas y, por último, el trabajo en equipo basado en la práctica reflexiva, la organización interna, los criterios científicos técnicos y, por ende, el consenso. Ya en mi anterior comparecencia en Cortes, allá por el mes de septiembre, que tan lejos nos parece a todos ahora, expliqué que uno de nuestros principios fundamentales en toda actuación en esta legislatura sería la toma de decisiones basada en datos y en la evidencia científica disponible. Nunca antes este principio había cobrado tanto sentido. He de decir que un sistema sanitario genera multitud de datos y multitud de información que no siempre es sencillo recoger y mucho menos ordenar, homogenizar e interpretar. Sin embargo, todas nuestras direcciones generales y gerentes han hecho una labor extraordinaria en cuanto a la disponibilidad de los datos para que cada día pudiéramos tener datos actualizados que nos sirvieran para evaluar el avance de la pandemia, la identificación de áreas concretas donde debíamos tomar medidas urgentes y pistas sobre las áreas en las que debíamos ir anticipando medidas para prevenir problemas en el futuro. Que en esta epidemia podría ser cuestión de un par de días dada su rápida evolución. Los datos robustos y coherentes y representativos han sido una de nuestras obsesiones en estos días. Los datos han sido nuestra base para anticiparnos a problemas futuros. Por ejemplo, nos ha permitido monitorizar el inicio de la pandemia y la necesidad sentida de atención sanitaria con las llamadas diarias al número 900 que pusimos en marcha hace ya tantas semanas. La cantidad de casos que declaraban nuestros médicos de familia en atención primaria porque no tenemos que olvidar que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente pudiendo ver así cuánta gente fuera del circuito hospitalario y con síntomas leves podíamos tener aislada en sus domicilios. Nos han servido para poder comprobar la presión asistencial de los servicios de urgencias de diversos servicios y especialmente monitorizar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos desde su inicio hasta su capacidad extendida. No debemos olvidar que en Castilla y León hemos reorganizado todo nuestro sistema sanitario para poder dar una adecuada cobertura a las necesidades que nos han ido planteando. Una comunidad que ha sido una única área sanitaria durante todas estas semanas y donde todos los gerentes ya fueran de centros hospitalarios de atención primaria o asistenciales se han apoyado y ayudado mutuamente como si toda Castilla y León fuera responsabilidad de todos y cada uno de ellos. Sin embargo, los datos también nos permiten seguir con un principio fundamental de nuestra gestión que ya iniciamos hace meses con la creación del Observatorio SACIL la transparencia. Durante esta pandemia era preciso tener una herramienta que cumpliera varias funciones. Poder ordenar la información para la toma de decisiones y evaluación de la situación en diferentes áreas y garantizar la información de la forma más directa a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que pudieran consultar multitud de datos e indicadores que pudieran ser de su interés evitando posibles bulos o desinformaciones que han predominado de una manera muy intensa especialmente en las semanas más críticas. El portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León cumple esa misión ofreciendo datos diariamente permanentemente actualizados en formato reutilizable. En ese portal todos ustedes pueden encontrar la siguiente información. Información general de la situación epidemiológica, casos confirmados y nuevos diarios por provincias y fallecidos por provincias, la ocupación hospitalaria, ocupación en planta, ocupación en UCI por hospitales, altas y fallecidos intra hospitalarios por hospital y provincias, ocupación hospitalaria tanto en las unidades de hospitalización convencionales como en las unidades de cuidados intensivos, asignación de camas habituales y dotación de camas habilitadas máximas en epidemia COVID. Datos de atención primaria como incidencia acumulada en Medora, la incidencia acumulada por provincia e incidencia por tramos de edad y sexo, tasa de enfermedad por 100.000 habitantes por provincia, porcentaje de incremento diario. La situación por zonas básicas de salud. Disponemos de un mapa interactivo por zonas básicas de salud que permite ver la tasa de enfermedad COVID. Sobre mortalidad, tenemos tasas de mortalidad acumulada desde el 1 de marzo por 100 tarjetas sanitarias por zona básica de salud. Número de fallecimientos mensuales de enero a marzo por provincias en residencias de personas mayores comparados en los últimos cuatro años y comparativa de mortalidad entre los meses de enero a marzo de los últimos años 2017, 2018, 2019 y 2020. Fallecidos desde el 1 de marzo acumulados por provincias, fallecidos por el total de causas y con enfermedad COVID-19. Profesionales afectados por COVID, por categoría, por provincia, por test realizados, por test positivos, profesionales aislados y profesionales dados de alta. Desplazamiento de pacientes, pacientes desplazados desde otras comunidades a nuestras provincias en los últimos meses. Desde el 17 de abril, número de pruebas realizadas a la población general, desagregada por tipo de prueba y provincia donde se realiza. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder explotar estos datos y ofrecérselos a los ciudadanos y a los medios, pero consideramos que la información debe seguir siendo un servicio esencial que demos durante toda la pandemia. El día 17 de abril incluimos nuevos datos en el portal de la Junta que pueden ser de interés, número de pruebas realizadas a la población desagregado por tipo de pruebas, PCR o test de anticuerpos y provincias en las que se realizan estas pruebas y los datos sobre fallecidos en los que agregamos por primera vez y tras cruzar los datos de Medora con tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud desde el 1 de marzo con datos provincializados en el portal. Pero el portal no ha sido nuestra única herramienta de información. También hemos dispuesto numerosa información en el portal de salud de Castilla y León que ofrece información dirigida tanto a profesionales del sector sanitario como a los ciudadanos en general. Además, la Junta de Castilla y León también ha facilitado información relativa a otras áreas de gobierno como familia, economía o empleo en el portal de comunicación Junta de Castilla y León. Desde la Consejería de Sanidad hemos creído que una información veraz y transparente es una buena herramienta para poder resolver numerosas incertidumbres y también combatir la desinformación. Esta obsesión por la información accesible también se ha visto reflejada en las numerosas ruedas de prensa que tanto el presidente, el vicepresidente, otros consejeros y yo misma hemos ofrecido estos días respondiendo a las numerosas preguntas de numerosos medios de comunicación. En estos dos meses casi se han alcanzado las 40 ruedas de prensa dando datos actualizados, comunicando decisiones que se han tomado desde la consejería y respondiendo a multitud de cuestiones que los periodistas nos han ido planteando que ascienden a más de mil preguntas. Quiero transmitir también mi agradecimiento al equipo de comunicación de la Junta desde su director al cámara, técnico de sonido y fotógrafo porque todos son esenciales a la hora de poder transmitir la actualidad diaria y los mensajes de salud y autocuidado que hemos querido transmitir en todas y cada una de ellas. Haciendo que estas no fueran solo un volcado de información sino que también fueran de alguna manera útiles para cualquier ciudadano que pudiera estar escuchándonos. Hemos aprovechado esta oportunidad también para hacer educación sanitaria y educación para la salud resolviendo dudas sobre cómo utilizar los recursos sanitarios o sobre información básica sobre el virus, sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad o informar de las posibilidades que existen para enviar mensajes de apoyo a todos los pacientes ingresados en nuestros centros. Agradecer a todos aquellos que nos han ayudado en estas semanas. Formar a los ciudadanos en la prevención y actuación contra el COVID ha sido también uno de los objetivos perseguidos al facilitar la información. Muestra de ello es también la cantidad de información que hemos colgado tanto en el mencionado portal como en la página web Salud Castilla y León tanto para ciudadanos como para profesionales. Ejemplo de la numerosa información que hemos subido a la web es toda la información para la ciudadanía que es excelente que ha sido elaborada por el Ministerio de Sanidad un apartado específico explicando qué es el virus cómo se transmite y cómo protegernos información sobre cómo lavarnos las manos cómo hacer la higiene respiratoria y cómo usar la mascarilla cuando ésta sea precisa información sobre cómo hacer el aislamiento domiciliario recomendaciones para personas que han estado en contacto o que acudan a los centros de salud o servicios de urgencias información en lectura fácil para mejorar la accesibilidad a toda esta información hasta hemos subido vídeos de ejercicios que han sido elaborados por nuestros servicios de fisioterapia y por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Castilla y León para que tanto los ciudadanos sin problemas de salud los ciudadanos sanos pudieran encontrar ejercicios para hacerlos en sus domicilios como aquellos otros para problemas específicos hay ejercicios adaptados a sus necesidades para realizarlas para personas con artrosis para personas con enfermedades cardiovasculares con enfermedades respiratorias tener ciudadanos y profesionales mejor formados es tener ciudadanos y profesionales con menos riesgo de contagio para conseguir todo esto nos hemos apoyado en la planificación como principal herramienta de gestión evaluando y actualizando permanentemente nuestras estrategias para ajustar las medidas a la evolución de la situación los planes de contingencia que tan importante han sido en todos los niveles de asistencia los circuitos de tomas de muestra la realización de test las guías de actuación y protocolos aquí quiero pedir disculpas porque nuestros profesionales a veces se han sentido sobrecargados con tantas guías de actuación y protocolos pero lo cierto es que la información corre corría a una velocidad y teníamos que adaptarlos y muchas veces se sentían bueno pues yo creo que sumergidos en tantísima información y también le recordábamos que hicieran el favor de utilizar las fuentes oficiales el ministerio la junta de castilla y león porque eran los datos que eran los correctos la planificación y la previsión han impedido que nuestro sistema sanitario colapse la anticipación a requerimientos asistenciales de alta complejidad y demanda ha permitido que nuestros centros pudieran contener la oleada de consultas ingresos y necesidades derivadas del coronavirus ha sido un auténtico tsunami hemos tenido momentos muy complicados pero el sistema sanitario de castilla y león no se ha visto rebasado por las necesidades sanitarias ha estado cerca de colapsar pero no lo ha hecho en ningún momento el consenso por último ha sido fundamental hemos querido consensuar protocolos con nuestro comité de expertos con el comité de expertos clínicos con el comité de bioética y también las medidas en el consejo interterritorial y el consenso ha sido la situación predominante en el seno del gobierno de la junta durante toda esta pandemia el rigor y el uso de información veraz en la toma de decisiones la planificación la transparencia la acción centrada en las personas y el trabajo en equipo ya formaban parte del ADN del equipo de gobierno de esta consejería desde sus inicios pero esta pandemia ha servido para reforzar nuestra creencia en estos cinco pilares que nos parecen que son fundamentales a la hora de afrontar cualquier problema y desde luego una pandemia de esta envergadura estos cinco pilares y una reorganización de la actividad ordinaria de la gerencia regional de salud de la consejería de sanidad y del resto del gobierno de la junta de castilla y león han permitido que pudiéramos afrontar esta pandemia con garantías permitiendo la puesta en marcha de acciones de una manera rápida y eficaz como les he comentado antes nuestro sistema sanitario se ha reorganizado en pocas semanas y ello también se ha traducido en una reorganización de todas las estructuras de toma de decisiones de liberación y actuación es esencial comprender esto la complejidad habitual de un sistema sanitario se ve incrementada cuando debemos responder ágilmente a una emergencia de salud pública ha sido un hecho sin precedentes en la historia de nuestra sanidad para que tengan una ligera idea de lo que hablo quiero darles algunos ejemplos en toda esta pandemia mediáticamente ha tenido mucha importancia la atención hospitalaria pero no debemos olvidar la actividad que también ha tenido y tiene la atención primaria y que la ciudadanía puede seguir llamando a su médico de familia para cualquier consulta sobre el COVID o por cualquier otra patología a través del sistema de información medora el sistema informático que utiliza la atención primaria hemos sido capaces de monitorizar la cantidad de casos a los que nuestros profesionales que nuestros profesionales han diagnosticado o han sospechado que podría ser un COVID la impresión que tenemos con nuestros datos es que la mayor parte de los datos de los casos por COVID han sido leves y han sido de alguna manera atendidos siempre por los profesionales de los equipos de atención primaria y con una vigilancia exquisita sobre aquellos pacientes que no estaban yendo bien y que había que remitir por lo tanto han permitido que hicieran una puesta en marcha de acciones de una manera rápida y eficaz como les he comentado antes nuestro sistema sanitario se ha reorganizado en pocas semanas y ello también se ha traducido en una reorganización de todas las estructuras de toma de decisión como he dicho antes aquí lo que vemos en esta transparencia en relación a la prevalencia es el sistema de información de Medora nos parecía que era muy importante que de alguna manera complementáramos la información que solicitaba Europa que solicitaba el Ministerio de Sanidad que eran los casos que fueran diagnosticados por PCR nosotros sabemos que al ser una enfermedad obligatoria esto está muy cerca de la realidad de lo que está pasando en atención primaria y hoy por hoy sabemos que tenemos 39.672 casos que están en activo y 54.038 son los casos totales que sería la línea más alta serían los casos totales identificados en Medora por atención primaria la azul serían los casos que están en activo y la verde son los casos que ya han sido dados de alta en Medora por los profesionales de atención primaria en estos momentos la atención primaria realiza diferentes actuaciones atención a las consultas en los centros de salud tanto telefónicas y presenciales a pacientes COVID en el circuito de patología respiratoria como no COVID según un estudio de una sociedad científica de medicina de familia cada médico de familia atiende una media de 18 casos de COVID hacen visita a domicilio si esta es precisa hacen seguimiento telefónico de pacientes COVID y no COVID especialmente a pacientes pluripatológicos con patologías agudas pacientes mayores pacientes de baja atención a residentes de los centros sociosanitarios seguimientos tras el alta hospitalaria y en los aislamientos realizan el seguimiento y apoyo al resto de la unidad familiar para evitar contagios ejemplos de nuevas estructuras asistenciales creadas dentro de la atención primaria son los COVID-AP que todavía atienden numerosas consultas telefónicas tanto solicitando información como consultando sobre sus síntomas además de hacer seguimiento telefónico a personas aisladas en sus domicilios también los equipos COVID Residencia un equipo multidisciplinar que se compone de médico y enfermera de atención primaria y profesionales del hospital que daban apoyo a las residencias que lo precisaban y ellos han estado visitando los centros sociosanitarios para intentar que se diera una correcta asistencia a sus residentes que no fueran subsidiarios de tener que ir al hospital pudiendo garantizar que los tratamientos se hicieran también en las residencias de la misma manera que se pueden hacer en una planta hospitalaria otra estructura que ha tenido mucha utilidad en el inicio de la pandemia ha sido el COVID-CAR que es un sistema rápido de toma de muestras que nos permite agilizar la recogida y gastar menos equipos de protección que han sido un bien muy preciados al menos al inicio de esta el servicio de emergencias también se ha reinventado y ha aumentado su capacidad de atención además de organizar con gran acierto el traslado y manejo de pacientes que padecían emergencias no relacionadas con el COVID-C que han seguido dándose han gestionado eficazmente la toma de muestras y el transporte separado de los pacientes con COVID-C o sospecha de este además ha sido responsable de la puesta en marcha del teléfono 900 un sistema que nos ha servido de guía nos ha servido de detector para pulsar la realidad en cuanto al aumento de demanda asistencial también ha habilitado diferentes dispositivos para trasladar pacientes COVID-C con todas las garantías como por ejemplo helicóptero o paciente de unidades críticas de una provincia a otra cuando ha sido preciso drenar las unidades de cuidados intensivos que estaban saturadas en esta diapositiva lo que vemos es el portal en el ámbito hospitalario vemos en la línea azul son los hospitalizados y la línea rosa son las personas que han estado en UCI quizá el ámbito hospitalario es la parte más visible de toda la reorganización en los servicios de urgencias se han puesto en marcha los sistemas de triaje para separar los pacientes COVID de los no COVID y además ha habido un aumento sustancial de camas destinadas al COVID merece una mención aparte del tremendo esfuerzo de gerentes jefes de servicio y profesionales de las unidades de cuidados intensivos que han desempeñado durante estas semanas para aumentar la capacidad de nuestras UCIs hasta cuadriplicar su capacidad inicial vemos en la línea basal roja son las 166 camas que tiene nuestro sistema sanitario y vemos la línea de arriba la más alta es la máxima capacidad que podrían haber llegado a tener las UCIs en el caso de que hubiera sido necesario las UCIs extendidas que tanto hemos mencionado en estas semanas son una extensión de los servicios habituales de cuidados intensivos que todos conocemos pero se han ido ocupando otros espacios inicialmente estaban destinados a otras funciones para poder aumentar el número de plazas totales para atender a pacientes graves y críticos tal ha sido el esfuerzo que hemos pasado como decía antes de las 166 camas iniciales en unidades de cuidados intensivos a contar y además camas que de recordar que lo habitual es que estuvieran con una cobertura antes de la pandemia en un 60 o un 70% de cobertura hemos pasado a contar a 536 536 camas en el conjunto de la comunidad un 322% de la cifra inicial y cuya ocupación máxima ha llegado a 398 pacientes en el momento de mayor presión se han ocupado espacios de rea de urpa de quirófanos aquí quiero volver a recordar como los profesionales de esas unidades tanto de las uvis como de las reas anestesistas como de otras otros profesionales han mostrado una inmensa profesionalidad un inmenso compromiso y desde luego un esfuerzo digno de mención pero esta reorganización no solo se ha producido en el ámbito asistencial a nivel organizativo desde el gobierno de la junta a los servicios de la consejería de sanidad y de la gerencia regional se han reorganizado y creado nuevas estructuras por ejemplo como órganos de colaboración entre varias consejerías y el gobierno se ha creado el comité de gobierno de crisis el comité interdepartamental el grupo autonómico para la desescalada dentro de la consejería de sanidad y la gerencia regional de salud todas las direcciones generales han asumido nuevas funciones se ha creado el comité de expertos para el asesoramiento frente al coronavirus en Castilla y León el comité de expertos clínicos el comité técnico previsto para el plan de prevención de riesgos laborales y las figuras de coordinador de los servicios de microbiología y del coordinador de unidades de críticos siempre hemos considerado que los profesionales saben más de la organización de sus propios servicios que cualquiera de nosotros aún siendo profesionales del sector por eso la importancia que han jugado estos profesionales se han mantenido también contactos con comités que ya existían como el comité de bioética el organigrama extendido es el que ven ustedes en la diapositiva en estas semanas el ejecutivo regional ha modificado su forma habitual de trabajar durante los primeros meses de la legislatura y que detallaré someramente ya que algún otro miembro del gobierno va a dar cuenta probablemente de la organización general del gobierno de la junta sin embargo no quiero pasar sin destacar la creación de un comité de gobierno de crisis un órgano ejecutivo en el que nos reunimos diariamente de forma telemática el presidente el vicepresidente y los consejeros cuyas competencias resultan más afectadas por la crisis como es mi caso sanidad economía y hacienda y fomento y medio ambiente que nos han estado permitiendo tomar decisiones inmediatas y coordinar todos nuestros esfuerzos se ha creado el comité interdepartamental que bajo la coordinación de la consejería de sanidad reúne a miembros de todas las consejerías para tratar temas específicos sobre COVID-19 creado antes de la declaración del estado de alarma para elaborar los planes de contingencia en los ámbitos de cada consejería que continúa trabajando en la adecuación de las medidas a cada una de las áreas de la administración regional destacar también que en las últimas semanas se ha creado el grupo de trabajo autonómico para la estrategia de la fase de transición la denominada fase de desescalada del que hay varios miembros de la consejería de sanidad representantes de otras consejerías como de transparencia ordenación del territorio y acción exterior de la consejería de empleo de la consejería de economía y hacienda y de la consejería de fomento y medio ambiente este grupo tiene como principal objetivo el diseño de propuestas para la vuelta progresiva a la normalidad pero este grupo se sustenta como no podía ser de otra manera también en el grupo de expertos si estos son grupos externos a la consejería creados con el fin de dar respuesta a las necesidades que han surgido la propia consejería y la gerencia regional de salud han modificado sus funciones y dinámicas de trabajo de acuerdo a las necesidades que han ido surgiendo aumentando sus responsabilidades previas pero también adquiriendo nuevas funciones cuando ha sido preciso y se han creado estructuras nuevas quiero explicarles someramente cómo nos hemos ido adaptando y las responsabilidades de cada dirección que ha tenido que asumir a lo largo de esta pandemia el gerente regional de salud Manuel Mitadiel ejerce la coordinación de las cuatro direcciones generales que dependen directamente de él asimismo ejerce un papel central de enlace con los responsables provinciales dicta instrucciones en materia de personal y asume la coordinación con los gerentes de atención primaria de hospitales y asistenciales con los que mantiene un contacto diario así como con la gerencia de servicios sociales y otras instituciones implicadas en la lucha contra la pandemia la Secretaría General de Sanidad bajo la dirección de Israel Diego Aragón centraliza la contratación de emergencia y las compras del material necesario en España y terceros países apoyada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y asume labores esenciales de control del gasto del control de la calidad de lo que nosotros estábamos comprando el soporte técnico administrativo y económico presupuestario al resto de departamentos y supervisa legalmente todas las órdenes emitidas que han sido varias dentro de la Consejería la Dirección General de Salud Pública dirigida por María del Carmen Pacheco ha sido vital desde el inicio de la pandemia en la detección y seguimiento de los casos en la investigación epidemiológica para encontrar los focos de infección antes de pasar a la situación de mitigación y transmisión comunitaria en esta fase continúa haciendo dicho seguimiento y supervisa protocolos los protocolos de diferentes ámbitos relativos a la salud pública ha dictado numerosas órdenes de salud pública y también coordina el grupo de expertos y el grupo interdepartamental dentro de la gerencia desde la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria dirigida por Alfonso Montero y sus tres direcciones técnicas de atención primaria y derechos de los usuarios atención integral de urgencias y de cuidados y atención hospitalaria y de programación asistencial se coordina el desarrollo de protocolos de atención a los pacientes en todos los niveles realiza la monitorización y distribución de los recursos asistenciales organiza los equipos COVID en atención primaria y residencias realiza seguimiento diario del plan de contingencias elabora los pronósticos de impacto e implementa el equipo de respuesta inmediata Eric la Dirección General de Profesionales bajo el mando de Mercedes Pérez de Miguel y sus dos direcciones técnicas la Dirección Técnica de Régimen Jurídico y Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional junto con los servicios de prevención de riesgos laborales ha definido los protocolos de protección y aislamiento para los profesionales sanitarios y no sanitarios y colabora con otras consejerías en el establecimiento de los requisitos técnicos para la fabricación de EPIS desarrolla toda la normativa relativa a recursos humanos contratación de personal y voluntarios manteniendo una relación constante con los sindicatos la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información dirigida por María Ángeles Cisneros Martín con sus direcciones técnicas de infraestructura y de tecnologías de la información ha sido esencial a la hora de poder preparar instalaciones para la ampliación de unidades de críticos la compra de equipamiento clínico dotar a los diferentes departamentos de servicios tecnológicos también ha tenido relevancia a la hora de adaptar los programas de gestión clínica a las necesidades específicas de coronavirus facilitar el acceso a teletrabajo a todas las categorías profesionales susceptibles de ello incorporar el test de autoveolación COVID-19 y facilitar el acceso a las hojas de medicación a través de la app móvil SACIL Conecta la transmisión vía telemántica al INSS de las bajas laborales evitando acudir al centro de salud y centralizar la información de las pruebas COVID-19 en un único sistema centralizado importante también su gestión para la puesta en marcha de los diferentes números 900 al servicio de los ciudadanos así como el acceso a los grupos COVID-19 de atención primaria a través de cita previa ha puesto en marcha un app para hacer llegar de una forma eficiente la información a todos los profesionales la dirección general de sistemas de información calidad y prestación farmacéutica bajo el mando de José Ramón Garmendia Leiza y sus direcciones técnicas de prestación farmacéutica y sistemas de información calidad e innovación está jugando un papel muy relevante a la hora de poder analizar la situación diaria y establecer canales de información robustos y rigurosos para tener al momento información detallada sobre lo que sucede en los centros hospitalarios y en los centros de salud también canaliza la comunicación con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y coordina supervisa y participa en 13 proyectos de investigación 7 proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III y 8 ensayos clínicos esta dirección trabaja en la calidad y homologación de los equipos de protección individual que se han utilizado en las fases iniciales de la epidemia y con la inspección en la gestión de la incapacidad laboral por coronavirus junto con los servicios de prevención de riesgos laborales por último pero no menos relevante la gerencia de emergencias sanitarias dirigida por Flor de Castro Rodríguez y sus direcciones asistencial y de gestión son los responsables de la gestión del centro coordinador de urgencias y del centro coordinador 900 de la atención a COVID para poder mantener su operativa habitual se ha tenido que realizar un esfuerzo tecnológico y humano del centro coordinador de urgencias adaptar los procedimientos de trabajo desde CCU a la demanda del paciente que llegaban por los teléfonos 112-061 y desde el CCU-900 reforzar los procedimientos de triaje telefónico para establecer el recurso y el circuito de traslado más adecuado crear dos circuitos de traslado de pacientes circuito de pacientes no COVID y el circuito de pacientes COVID incorporando para este último 27 nuevos recursos a los ya existentes se trata de las unidades COVID también se han adaptado los tres helicópteros sanitarios además se ha incrementado la operativa de 11 unidades de soporte vital básico pasando de 12 a 14 de operatividad a 24 horas seis de estas unidades de soporte vital básico son de zonas básicas rurales o semiurbanas gestionar mediante el desplazamiento de unas áreas sanitarias a otras y la creación como he dicho antes de un centro telefónico de respuesta exclusivo para el COVID-19 el CCU-900 en lo tocante a mi función como consejera hemos celebrado reuniones diarias del consejo de dirección de la consejería del que forman parte otros miembros el gerente regional los directores generales los directores técnicos la gerente de emergencias el responsable de las UCIs y personal técnico para fijar la planificación normativa estratégica y táctica de la consejería fijar el trabajo con gerentes y expertos de manera constante teniendo un alto volumen diario de toma de decisiones estas reuniones las hacemos todos los días a primera hora de la mañana también se ha mantenido contacto diario y reuniones semanales con todos los gerentes de área gerentes de hospitales y gerentes de atención primaria y asistenciales de SACIL a fin de coordinar nuestra actuación y dirigir las principales líneas estratégicas de actuación cerca de mí han estado dos personas que no puedo dejar de mencionar que son Ricardo Pérez Alamillo jefe de gabinete y Teresa Azurro jefa de prensa que me han facilitado el trabajo de coordinación interna externa y el trabajo de comunicación muchas gracias a todos ellos la consejería de sanidad también ha tenido una importante labor de participación en foros de decisión y de liberación desde el 1 de marzo hemos asistido a 15 sesiones del consejo interterritorial del sistema nacional de salud que como ustedes saben están representados todos el ministro sus directores generales con los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas se ha mantenido contacto permanente con el centro de coordinación de alertas y emergencias del ministerio de sanidad el centro nacional de enlace el centro nacional de microbiología y la subdirección general de sanidad exterior quiero decir aquí claramente que la coordinación con el ministerio de sanidad ha sido constante ha sido fluida y se ha mantenido no solamente con el ministro sino con sus directores esto yo creo que siempre ha habido un espíritu de colaboración y de predisposición constante no ha sido fácil ahora posteriores es muy fácil decir se tendría que haber hecho deberíamos de haber pero han sido momentos muy difíciles y quiero reconocer la cercanía y quiero especialmente reconocer la cercanía del ministro especialmente en los momentos en los que ha habido situaciones dramáticas como han sido como han sido los fallecimientos de nuestros profesionales y esa cercanía y ese sentir que trabajábamos todos en el mismo barco ha sido importante esto no quiere decir que no nos hayamos peleado mucho y hayamos tenido deliberaciones profundas pero el espíritu ha sido siempre estamos en el mismo barco y tenemos que trabajar juntos y ese espíritu lo he sentido también en la Junta de Castilla y León y además lo agradezco profundamente a todos ustedes se ha participado en órganos de vigilancia epidemiológica como la ponencia de alertas emergencias sanitarias y la ponencia de vigilancia y en las últimas semanas también se está participando en el grupo técnico de comunidades autónomas para la estrategia de la fase de transición el conocido como Comité Nacional de Expertos para la Desescalada un grupo técnico del Consejo Interterritorial de Sanidad del que forman parte en representación de Castilla y León el vicepresidente de la Junta Francisco Igea e Ignacio Rosel que es especialista en la materia es especialista en medicina preventiva y es miembro de dos de los comités asesores del comité de expertos y de este comité y ya han celebrado dos reuniones la última el pasado viernes y me consta que están haciendo un trabajo intenso todos los días y con una participación también muy intensa por parte de todos los profesionales que participan en estos grupos para nosotros una de las actuaciones que más nos preocupaba era aglutinar el talento y el conocimiento que sabemos que existe en nuestra comunidad a fin de poder disponer de expertos que nos asesorasen en diferentes ámbitos de lucha contra el COVID por ello desde la Consejería de Sanidad creamos diferentes órganos asesores especializados sabiendo que tenemos muchísima más gente que es experta que está fuera pero evidentemente no podíamos hacer un comité de expertos inmensos y tuvimos que seleccionar lo que sí que es verdad es que todos los que están en esos comités son verdaderamente expertos el comité de expertos para el asesoramiento frente al coronavirus en Castilla y León está integrado por destacados especialistas de distintos ámbitos sanitarios de la comunidad concebido como un órgano técnico multidisciplinar que facilita un intercambio rápido de información sobre la evolución de la enfermedad permite valorar y analizar su evolución y proponer medidas basadas en la experiencia y en el conocimiento profesional de sus miembros sabiendo como sabemos todos que del coronavirus sabíamos poco pero evidentemente el contacto diario de estos profesionales revisando la información revisando las publicaciones nos ha ayudado mucho todos sus componentes son profesionales especialistas en diferentes especialidades tales como medicina preventiva medicina familia y comunitaria microbiología medicina interna urgenciólogos neumólogos personal de enfermería veterinarios o farmacéuticos entre otros con una reconocida trayectoria y prestigio que avalan más de sobra su pertenencia a este grupo el comité de expertos clínicos integrado por profesionales sanitarios que están día a día tratando pacientes COVID-19 para diseñar definir protocolos de despistaje diagnóstico tratamiento y seguimiento y cuidados a la luz de las evidencias del resultado de las distintas estrategias sanitarias sus componentes abarcan desde especialistas en medicina familia y comunitaria a internistas neumólogos expertos en el sistema inmune o enfermedades infecciosas el comité técnico previsto para el plan de prevención de riesgos laborales frente a casos de infección por nuevo coronavirus para coordinar las actuaciones precisas para combatir la enfermedad y garantizar la seguridad y salud de los profesionales tomando importantes decisiones casi un mes antes de la aparición del primer caso confirmado en Castilla y León como son el análisis del material disponible que teníamos en los centros sanitarios la dotación de equipos de protección individual en atención primaria mediante envíos realizados desde hospitales análisis de la disponibilidad de habitaciones en centros hospitalarios la determinación de hospitales de referencia la puesta en marcha del teléfono 900-222-000 para prestar información a la población y la organización del circuito de toma de muestras en domicilios para poder coordinar la actividad tan intensa que estamos teniendo en todos nuestros laboratorios y servicios de microbiología se designa al doctor José María Eiros jefe de servicio de microbiología del hospital universitario Río Ortega y catedrático de la facultad de medicina microbiólogo experto nacional e internacional en virología como coordinador de los servicios de microbiología desde un punto de vista asistencial se creó la figura del coordinador de unidades de críticos que ocupa el doctor Jesús Blanco también profesional de reconocido prestigio y que ha sido un pilar clave en la coordinación de una de las unidades que han tenido mayor presión durante esta pandemia se ha encargado de coordinar la actividad de estas unidades de supervisar sus necesidades a diario y algunos de los días varias veces al día ha llamado por la mañana al mediodía y por la noche ha estado en contacto con los jefes de servicio de las UCI para saber si necesitaban algo cuántas camas tenían ocupadas si necesitaban algún respirador si había que hacer algún tipo de traslado esta figura ha sido absolutamente fundamental y considerábamos que un clínico era el que tenía que hacer esto una vez explicada la organización de actuación de la que nos hemos dotado para actuar frente al coronavirus creo que es importante que sus señorías conozcan las medidas que hemos ido implementando semana a semana en función de las necesidades que la situación epidemiológica y la presión asistencial requerían existen necesidades que han sido precisas gestionar de forma permanente durante toda esta pandemia que van desde las necesidades de información y atención ágil a la ciudadanía las necesidades de que existieran equipos de protección individual suficientes para los profesionales sanitarios y sociosanitarios las necesidades de personal especialmente en las unidades de cuidados críticos las necesidades de equipamiento médico concreto como han podido ser los respiradores la necesidad de contar con test de detección de diferentes tipos y la mejora de las tecnologías de la información para mejorar la estancia de nuestros pacientes y la labor de nuestros profesionales desde el inicio de la pandemia las necesidades de informar y atender ágilmente a la población han sido crecientes y especialmente en los días que han rodeado a la declaración del estado de alarma y las semanas siguientes con el aumento de la demanda asistencial y los casos para mejorar en este ámbito perdón pusimos en marcha el pasado 9 de febrero el teléfono 900-222-000 fuimos la primera comunidad en poner un teléfono específico para esta atención en otras comunidades se puso el 112 pero nosotros no queríamos que se mezclaran porque preveíamos que iba a haber una afluencia muy importante y mezclar los dos teléfonos podría suponer un retraso en la demanda las otras demandas que han seguido existiendo al 112 por lo tanto nos servía también para tener una información y una canalización de todas las dudas en este teléfono vemos cómo se han ido produciendo las llamadas inicialmente desde el 3 de febrero desde el 9 de febrero perdón cuando lo pusimos en marcha pues hasta el 23 de febrero hubo poquitas llamadas y hasta el 16 de marzo es cuando se produce ya un importante número de llamadas este teléfono ha sido gestionado por el servicio de emergencias ha sido un recurso para nosotros muy importante a la hora tanto de medir la necesidad de asistencia poblacional respecto al COVID orientar su abordaje así como para dar respuesta a miles de consultas y evitar acudir a los centros donde se podía incrementar la transmisión del virus también nos ha servido de guía al ser de los primeros elementos del sistema que notaban el aumento de presión el volumen de llamadas recibido durante los días de mayor actividad allá por la última semana de marzo y principios de abril alcanzaban las 3.000 llamadas entrantes a la hora el teléfono 900 se ha mostrado como un servicio eficaz que ha sido capaz de dar respuesta a 48.382 llamadas hasta el pasado viernes este servicio ha supuesto una importante movilización de recursos desde la gerencia de emergencias se han incrementado las líneas a 90 adicionales se han incorporado nueve puestos de regulación adicionales a los 18 ya existentes se ha reforzado el centro coordinador de urgencias con 60 operadores más se han incorporado nueve sanitarios más para la atención a las llamadas estando entre ellos un epidemiólogo otra necesidad que rapidamente percibimos era que los ciudadanos querían conocer si podían tener o haber contraído el coronavirus para ello creamos un autotest en nuestra página web que también integramos en la aplicación SACIL Conecta y que durante estas semanas ha alcanzado 364.919 visitas en cuanto a la mejora de la calidad asistencial también nos ha preocupado actuar contra la soledad y las situaciones diferentes que los pacientes ingresados podían vivir en estas semanas la verdad es que junto a la terrible situación de padecer el coronavirus si además lo padeces en soledad y si además una persona cercana a ti fallece por coronavirus sin que tú le hayas podido coger la mano realmente a nosotros nos parece que es de una dureza extrema y por eso desde el primer momento queríamos trabajar en el plan de humanización que girara en torno a las siguientes medidas que se han puesto en marcha en los hospitales en pacientes críticos en los que se prevea un fallecimiento próximo garantizar el acompañamiento de un familiar que pueda acompañar al paciente y evitar que fallezca en soledad fomentar la orientación de los pacientes permitiendo que tengan objetos personales en la habitación ofrecer a los pacientes servicios de televisión en abierto fomentar el ejercicio físico pasivo por medio de los fisioterapeutas organizar actividades de entretenimiento para los pacientes aislados animar a los pacientes en aislamiento a que expresen sus sentimientos emociones y vivencias en forma de cartas poesías dibujos con el fin de aliviar la ansiedad y preocupación fomentar la entrega de mensajes que la población general pueda realizar de forma anónima para animar y hacer más evadero el aislamiento para ello se habilitó un correo electrónico apoyo afectados covid19 arroba salud castiglion.es en el que se han recibido 973 mensajes de apoyo cuidar a nuestros profesionales no solo ha sido cuestión de dotarles de equipos de protección también hemos puesto en marcha un programa de apoyo psicológico para la intervención en la pandemia por coronavirus en castilla y león dirigido a prestar apoyo tanto a los profesionales de los distintos niveles asistenciales especialmente a aquellos en primera línea de atención sometidos a situaciones de alto impacto emocional a través de una línea telefónica única gratuita a nivel de castilla y león atendida por psicólogos que prestan el primer apoyo y si es preciso derivan a los profesionales de cada una de las áreas de referencia para que el seguimiento se realice por los profesionales estamos atendiendo ya a 514 profesionales de hospitales a 72 de atención primaria a 69 de residencias a 412 pacientes hospitalizados a 238 pacientes aislados en domicilio a 641 familiares de pacientes hospitalizados y a 125 familiares de pacientes en aislamiento domiciliario también se ha habilitado un número 900 para atención psicológica a los pacientes y sus familiares especialmente de fallecidos el teléfono al que ellos pueden llamar es el 940 50 30 ya en cuanto a necesidades continuas relativas a gestión quiero hacer una mención especial a los tres temas que nos han preocupado de una manera absolutamente intensa que han sido los equipos de protección los respiradores y los tres quiero enmarcar todo lo que explicaré a continuación en las premisas que han sustentado y condicionado nuestras actuaciones Castilla y León posee una población envejecida y dispersa y motivo de ello es que desde finales de enero ya estuviéramos publicando los primeros protocolos de atención a pacientes contagiados por COVID y a principios de febrero pusiéramos en marcha el teléfono 900 nuestra situación geográfica nuestra situación geográfica ha tenido clara influencia en cuanto a la propagación de la epidemia nuestra cercanía a Madrid de provincias como Segovia o Avila la cercanía a dos focos importantes la Rioja y Alava de provincias como Burgos y Soria y la llegada de ciudadanos de estas provincias con la declaración del estado de alarma incluso antes 3.956 ciudadanos de Madrid 1.195 del país vasco pueden haber sido claros condicionantes de ahí nuestra insistencia desde el 9 de marzo en el seno del consejo interterritorial en que el gobierno limitase la movilidad desde estas provincias por ejemplo cancelando el AVE desde Madrid o que las medidas de aislamiento y prevención publicadas por el centro europeo de prevención y control de las enfermedades se aplicaran a la vez no de una en una pedimos incluso que se declarase el estado de alarma de Castilla y León antes de que el gobierno de la nación tomase la decisión para el conjunto de España nos parecía que cerrar los colegios y cerrar las universidades sin cerrar el AVE o cerrar las comunicaciones podía generar problemas en Castilla y León estas condiciones determinaron la evolución de la pandemia en Castilla y León y nuestra actuación en diversos ámbitos en lo relativo a los equipos de protección la necesidad de disponer de ellos en cantidad suficiente para todos nuestros profesionales ha sido y es una de nuestras principales preocupaciones de esta consejería en la consejería y no exagero hemos trabajado durante mañana tarde y noche para conseguir los equipos hemos trabajado sin descanso para que pudiéramos hacer llegar lo antes posible suficientes equipos de protección a todos los centros y profesionales según las necesidades de sus servicios en este ámbito han confluido situaciones muy complejas que han dificultado extraordinariamente la tarea en febrero sabíamos que las existencias de material de protección que teníamos porque teníamos material que procedía del ébola era teníamos en equipos de protección en febrero mascarillas quirúrgicas 514.926 mascarillas FFP2 12.136 mascarillas FFP3 7.771 batas impermeables plastificadas 22.800 gafas con montura integral o antisalpicaduras 9.607 pantalla protectora ocular y facial 122 guantes 2.805.959 epis completos 108 buzos 2266 bandiles 2512 calzas 12.029 y soluciones hidroalcohólicas 3430 pero intuíamos claramente que no iba a ser suficiente el ministerio nos comunicó que se iban a hacer las compras centralizadas de equipos de protección desde el mes de febrero la incongreción de fechas en la celebración de las compras y el aumento de necesidad nos lleva el 9 de marzo a solicitar formalmente al ministerio equipos de protección en concreto 14.000 máscaras FFP2 7.000 FFP3 y 12.000 mascarillas quirúrgicas situación que no se concreta en los días siguientes y nos motiva a empezar a buscar alternativas ante esta falta de equipos es entonces cuando se declara el estado de alarma el 14 de marzo contamos en nuestra comunidad con 223 casos confirmados teniendo todavía una proporción pequeña de ellos ingresados y con las necesidades de equipos de protección cubierta sin embargo es con la declaración del estado de alarma ese día cuando se atribuye legalmente al ministerio de sanidad como competente y responsable único para la compra de todos los suministros sanitarios en todo el territorio nacional con prohibición expresa a las comunidades autónomas de continuar con la adquisición de material desde este momento la consejería de sanidad reiteró requirió de forma reiterada al ministerio el suministro de todo el material necesario pero al formularse de forma simultánea por todas las comunidades tuvieron una respuesta limitada dados los problemas de suministros a partir del día 17 de marzo de 2020 se vuelve a autorizar a las comunidades autónomas para adquirir el material sanitario necesario pero en este momento recordemos que en otros países europeos e incluso en Estados Unidos comienzan los casos y ya se había producido el desabastecimiento del mercado mundial por rotura de estocaje de todos los productos demandados lo que ha supuesto un obstáculo importantísimo para todos para el ministerio para las consejerías en la adquisición de los mismos ello no impide que al día siguiente el 18 de marzo desde la consejería de sanidad ya se formalizaran compras de equipos de protección individual realizando un gran esfuerzo insisto desde la secretaría general de esta consejería dada la compleja situación del mercado internacional nuestro secretario general nos decía yo hago horario de panadero porque efectivamente se levantaba a las 3 y 4 de la mañana para poder hacer compras en China y además hacía que algunos bancos estuvieran en alerta para firmar dichas compras por lo tanto no había otra manera de hacerlo teníamos que luchar contra el desabastecimiento a nivel de este material sondear las compras con totales garantías asegurar su calidad organizar el transporte y organizar los pagos en un momento tan complejo como el que se ha dado ha supuesto que la secretaría general de sanidad y su equipo como he dicho estuvieran despiertos hasta altas horas de la mañana y levantándose muy pronto para poder realizar estas compras y como he dicho también teniendo que contar con la complicidad de algún banco porque evidentemente el horario chino es el horario chino y es nuestra nocturnidad la que hacía que nosotros tuviéramos que contactar con ellos por la noche y China aunque hemos estado trabajando con otros mercados como es el de Estados Unidos el mercado chino era el más importante a la hora de proveer estos pedidos a fecha de hoy ya hemos gastado un total de 33,7 millones de euros en la compra y transporte de estos equipos de protección y que nos han permitido repartir 31,35 millones de unidades de equipos de protección tanto en el ámbito sanitario como en el sociosanitario incluso a farmacias e industria esencial durante las semanas de mayor confinamiento en total hemos repartido 13,853,220 mascarillas quirúrgicas 2,601,287 mascarillas FFP2 477,408 477,408 FFP3 11,380,355 guantes 7,667,667 7,667,299 batas 360,511 monos 273,983 gafas 341,434 pantallas de protección facial 459,570 calzas o 75,965 botes de gel hidroalcohólico entre otros la previsión presupuestaria hasta diciembre del 2020 para la adquisición de estos materiales de protección individual asciende a 56,3 millones de euros con lo que el gasto total en EPIS para este año se elevará a 90 millones de euros otro frente importante en cuanto a la gestión de recursos fue dotar a nuestros servicios y unidades de críticos del equipamiento clínico y material sanitario necesario al igual que lo sucedido con los equipos de protección hemos realizado desde el comienzo de la pandemia los mayores esfuerzos para garantizar la dotación de equipamiento sanitario necesario a pesar de las grandes dificultades que presentaba el mercado internacional en estas semanas se han realizado entre otras las compras de equipamiento clínico con una inversión superior a los 4,5 millones de euros que en cuanto se recibe es distribuido entre los distintos hospitales de nuestra comunidad en función de las necesidades manifestadas por cada uno de ellos en total hemos comprado el siguiente material médico 100 equipos respiradores 30 mesas de anestesia 15 equipos portátiles de radiodiagnóstico 36 equipos ecógrafos portátiles un TAC 200 pulsímetros 100 aspiradores y 250 electrocardiógrafos móviles adquiridos a través del IESCIL con fondos recibidos de donaciones las donaciones ascienden a 267.207 euros y quiero desde aquí agradecer a todos los donantes a ello hay que añadir 78 respiradores de transporte y 24 respiradores invasivos proporcionados por INGESA en este aspecto el apoyo del ministerio y de INGESA ha funcionado correctamente otra necesidad que en estas semanas cobra mayor relevancia si caben son los test de diagnóstico desde el inicio de la pandemia hemos contado con las pruebas de detección molecular las denominadas PCR pero según han ido avanzando las semanas hemos contado con otro tipo de pruebas y quiero hacer una serie de aclaraciones al respecto se ha hablado de test masivos cuando realmente de lo que estamos hablando es de los estudios de seroprevalencia no hay ninguna prueba diagnóstica al 100% segura y más si no tenemos ni hemos tenido síntomas disponemos de varios test los cuales cada uno tienen indicaciones específicas y unos tiempos de utilización concretos la PCR nos dice si alguien tiene virus en la nasofaringe si yo no tengo virus pues evidentemente la PCR va a ser negativa si es positiva es muy probable que contagie y si es negativa no sirve para las personas con síntomas y para asegurarnos de una persona no esté eliminando virus en este momento ¿en quién es útil? además de en las personas que son sintomáticas y de los enfermos en trabajadores sanitarios y sociosanitarios en pacientes que van a ingresar o que se van a operar es decir en aquellas personas en el primer caso que están en contacto con otras y con una frecuencia muy alta con lo cual bueno no pueden estar en ese periodo inicial en el que los síntomas son muy leves o ni siquiera me hago caso a mí mismo entonces en ese momento la PCR para estos tipos de personas es importante la prueba de anticuerpos totales lo que mide son las defensas que tenemos ante el COVID sirve para saber si ha habido contacto con el virus pero no en qué fase estamos al menos la de anticuerpos totales sirve para estudiar a pacientes con síntomas de más de una semana y sirve para estudiar comunidades como residencias centros penitenciarios y valorar el estado de inmunidad de esa comunidad después tenemos una serie de pruebas que son de anticuerpos también pero son específicos porque diferencian dos tipos de anticuerpos que son los IgM y los IgG los IgM permite detectar las defensas que aparecen precozmente a partir del quinto o séptimo día de la infección y desaparecen a las dos tres semanas si son positivas se confirma el diagnóstico con el virus que es reciente y que esa persona puede contagiar es útil en personas con síntomas de más de una semana de evolución la IgG permite detectar las defensas que aparecen más tarde a partir de la segunda semana y duran mucho tiempo pero todavía no sabemos cuánto ni tampoco sabemos cuánto protege si son positivas nos confirman el contacto con el virus que ya ha pasado tiempo si la IgM es negativa y esta persona tiene una IgG que es positiva está protegida y no contagia desde la Consejería de Sanidad hemos trabajado arduamente para aumentar progresivamente nuestra capacidad de realización de estas pruebas dada su importancia se ha provisto de la capacidad de realizar estas pruebas a todos los centros hospitalarios algunos con capacidad más reducida y también hemos incorporado a todas las universidades públicas de Castilla y León y el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Castilla y León también quiero agradecer todo el trabajo de los servicios de laboratorio y de microbiología que han realizado a lo largo de todas estas semanas y que van a seguir realizando desde el 17 de marzo cuando se volvió a autorizar a las comunidades autónomas para adquirir el material sanitario necesario la Consejería de Sanidad ha invertido cerca de 3,4 millones de euros en la compra de test diagnósticos realizando las primeras compras desde el mismo día 18 de marzo en total se han comprado 453.582 unidades de test diagnóstico de los cuales 45.432 son de tipo PCR y 408.150 son de detección de anticuerpos IgG y IgM aquí debemos señalar que el Ministerio de Sanidad ha realizado un envío de 124.000 test de anticuerpos totales que también están siendo útiles y utilizados en estos días y justifican en buena parte el aumento de casos detectados en la última semana lo primero de todo quiero dejar claro que en estos momentos no se están haciendo test de forma masiva a la población lo que desde el Ministerio se pudo denominar como tal en un principio es el estudio de seroprevalencia que empezamos esta semana y que realizaremos en las próximas semanas si hemos aumentado el número de test que estamos haciendo en las últimas semanas con test que son más rápidos que las conocidas como PCR y que hemos utilizado desde el principio los test de anticuerpos que nos ha remitido el Ministerio de Sanidad en las últimas semanas nos han servido para poder evaluar las residencias sociosanitarias a sus trabajadores y poder hacer también pruebas en atención primaria dado que solo necesitan un poco de sangre para su realización sin embargo volvemos a señalar que los protocolos del Ministerio de Sanidad y los de la consejería no aconsejan los cribados poblacionales en personas asintomáticas en estos momentos estas compras unidas al aumento de capacidad para realizar pruebas de detección molecular nos ha permitido realizar más de 120.000 pruebas de las cuales más de 71.000 han sido PCRs y casi 50.000 test rápidos permitiéndonos evaluar a 11.228 profesionales sanitarios al 71% de las residencias de nuestra comunidad y al 69% de sus residentes en relación a las necesidades de personal sanitario y no sanitario señalar que hemos adoptado todas las medidas posibles para dotar de suficiente personal a los centros integrantes SACIL se han adoptado medidas de carácter normativo para posibilitar la adopción de las medidas precisas para la reorganización de todo el sistema sanitario también hemos facilitado la contratación del personal sanitario utilizando las distintas vías legales establecidas por el Ministerio de Sanidad profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018-2019 y 2019-2020 de formación sanitaria especializada 1.239 contratos profesionales con título de especialista obtenido en estados no miembros de la Unión Europea pendientes de homologación 55 contratos profesionales sanitarios jubilados médicos médicas y enfermeros y enfermeras menores de 70 años 22 contratos reincorporación voluntaria y personal con dispensa por la realización de funciones sindicales 31 personas contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería en calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario 70 contratos contratación de personal eventual por diferentes bolsas 2.835 contratos todas estas actuaciones se han traducido en 417 prórrogas de médico adjunto o enfermero de último año es decir de los miles residentes de medicina de cuarto y quinto año y los seguidores de segundo año y 4.221 contrataciones de profesionales sanitarios habiéndose contratado de manera eventual a 191 médicos 1.172 enfermeras 966 TK 297 celadores 78 técnicos y 91 profesionales de otro tipo otro recurso que pusimos en marcha desde el inicio de la pandemia ha sido el voluntariado hemos habilitado una dirección de correo electrónico que es voluntarios covid19 arroba salud castilla león.es para canalizar el ofrecimiento de colaboración desinteresada con nuestro sistema de salud público por parte de numerosos voluntarios más de 4.100 de múltiples categorías y profesiones sanitarios y no sanitarios a los que agradezco su compromiso y su solidaridad no siempre se ha requerido su apoyo ya que hemos podido cubrir con profesionales pero en general cuando se les ha llamado han respondido yo siento aquellos que se hayan podido sentir sentir bueno pues que no no me han llamado yo tenía muchas ganas de colaborar pero si no se ha hecho ha sido porque las necesidades concretas estaban cubiertas en cuanto a la mejora de las tecnologías de la información para mejorar la estancia de nuestros pacientes y la labor de nuestros profesionales hemos invertido más de 2,3 millones de euros en mejora de los sistemas y servicios tecnológicos en este apartado podemos encontrar por ejemplo varias medidas destinadas a mejorar la estancia de los pacientes y la información a sus familiares como por ejemplo parte del desarrollo del plan de humanización con la extensión del sistema de notificación a ciudadanos por SMS siempre que no se pueda realizar llamadas telefónicas para mantener informados a los pacientes a los familiares de pacientes hospitalizados por COVID-19 la implantación de televisión en abierto en todos los hospitales y distribución de 200 terminales y líneas móviles donados por Orange para videollamadas con familiares también las mejoras que hemos realizado para facilitar las consultas de atención primaria sin necesidad de acudir al centro de salud que incluye mejoras de la aplicación SACIL Conecta mediante la consulta y descarga de la hoja de medicación y del tratamiento de anticoagulación también hemos realizado inversiones en cuanto a la mejora de la asistencia en los hospitales a través de la ampliación del sistema de información clínica para la gestión de pacientes críticos en UCI el suministro de ordenadores personales para ampliación de centros de hospitalización y UCI y la integración de nuevo equipamiento de radiología y ecógrafos digitales en los sistemas de gestión en los que la historia clínica electrónica y el anillo de imagen radiológica y el despliegue de equipos de comunicaciones en movilidad para conexión de equipos de rayos portátiles otras medidas importantes en este área han sido la modificación de los sistemas informáticos de receta electrónica para facilitar a las farmacias la dispensación de medicamentos de la receta electrónica y de productos visados sin hoja de medicación o con problemas en su tarjeta sanitaria o la extensión de la interconsulta electrónica entre los equipos de atención primaria y atención hospitalaria o la integración de los resultados de las pruebas COVID en las herramientas de la historia clínica electrónica estas medidas que acabo de describir han sido complementarias a otras muchas decisiones y acciones que hemos ido poniendo en marcha según precisaba la situación epidemiológica y la prisión asistencial y que intentaré resumir por semanas para que tengan sus señorías una visión más global de la actividad frenética que durante estas últimas diez semanas hemos tenido tanto en la Consejería de Sanidad como en la Gerencia Regional como en nuestros hospitales como en nuestros centros de atención primaria y en nuestros servicios de emergencia y en los servicios territoriales de salud pública Quiero recapitular algunas de las medidas puestas en marcha de cara a pasar a explicar los dos últimos meses ya que creo que puede tener relevancia a la hora de entender la forma en la que hemos intentado dar respuesta a las situaciones que se han ido generando A finales de enero publicamos los primeros protocolos de atención a pacientes positivos por coronavirus en los diferentes ámbitos asistenciales El 9 de febrero ponemos en marcha el teléfono 900-222-000 para el coronavirus En atención primaria se organizan nuevas estructuras COVID-AP COVID-Residencias COVID-CAR En atención hospitalaria se crean circuitos separados se crean planes de contingencia para cada centro se amplían las camas disponibles para COVID y se extendían las UCIs hasta cuadriplicar el número de camas iniciales se ponen en marcha sistemas de atención y apoyo psicológico para ciudadanos y profesionales y se ponen en marcha compras millonarias de equipo de protección test y equipamiento A partir de aquí quisiera relatarles con más detalle lo sucedido desde el día 24 de febrero hasta el momento actual Creo que un repaso más concreto de lo sucedido en estas últimas semanas nos puede refrescar la memoria y darnos perspectiva sobre la rapidez con la que la pandemia se instaló en nuestras vidas Primera semana del 24 de febrero al 1 de marzo El 24 de febrero la Organización Mundial solicita a los estados que se preparen para una potencial pandemia Desde la Consejería de Sanidad se difunde a todos los centros sanitarios el número 900 habilitado a principios de febrero dada el aumento de importancia del COVID Reconvertimos el sistema de monitorización del plan de contingencia de la gripe A para monitorizar la actividad COVID y estudiamos las predicciones según tasa de ataque y escenarios Es decir ya estábamos en esta semana pidiéndoles a todos los hospitales sus planes de contingencia y estábamos haciendo proyecciones sobre cuáles podrían ser los diferentes escenarios con los que nos podríamos enfrentar El 25 de febrero se celebra una reunión matinal en el Ministerio a la que acude la Dirección General de Salud Pública y que supone una modificación del criterio de caso y el Consejo Interterritorial por la tarde en la que se nos comunica criterios para la declaración de caso de tal forma que solo se comuniquen los positivos con PCR realizada y no los sospechosos Durante estos días comienzan las activaciones de protocolos por posibles casos en la comunidad Por ejemplo se envían los planes específicos de prevención de riesgos laborales o las primeras recomendaciones de actuación que emanan del Ministerio de Sanidad Tras detectarse el primer caso en España el 31 de enero en las Islas Canarias no es hasta el 27 de febrero cuando se declara el primer caso positivo en Castilla y León Se produce en la mañana del 27 de febrero siendo en la provincia de Segovia y esa misma tarde se declara otro en Valladolid El tercer caso tendría lugar en el Bierzo el domingo 1 de marzo Quiero decir que había una comunicación en todo momento estrecha con el ministro y caso nuevo que teníamos caso que le comunicábamos directamente a él a su teléfono Esta semana también se crea el comité de expertos para el asesoramiento frente al coronavirus en Castilla y León En la Consejería de Sanidad se comienzan a trabajar diferentes protocolos y evaluar los planes de contingencia de las diferentes áreas El 26 de febrero se lanza el procedimiento de actuación en atención primaria Los servicios de urgencias hospitalaria para el manejo de la infección por coronavirus desde la Consejería de Sanidad y el plan específico de prevención de riesgos laborales ante el coronavirus que incluía la orden de crear comisiones de coordinación en cada área sanitaria Información general sobre la enfermedad y planes de formación en la materia El 28 de febrero ya emitimos el primer procedimiento de actuación en hospitalización para el manejo de la infección por coronavirus Se inicia el registro de casos y posibles casos en Medora Nos parecía interesante que además de tener el sistema de registro oficial solicitado por el Ministerio de Sanidad y compatible con la información solicitada por Europa Nos parecía que Medora y el sistema de notificación de las enfermedades de declaración obligatoria urgente era un sistema también de pulsar el impacto a nivel de comunidad que tenía el coronavirus El teléfono 900 tenía una media de 200 llamadas diarias y gran parte de ellas con dudas y pidiendo información sobre el COVID En esta semana la situación epidemiológica es de fase de contención por lo que las medidas de actuación se basan principalmente en el seguimiento epidemiológico de los casos y la preparación de posibles escenarios y planes de contingencia ante la evolución de la epidemia El domingo 1 de marzo se celebra otro consejo interterritorial donde se comunica que la mayoría de las comunidades están en una fase de contención de los contagios aunque empiezan a despuntar algunas comunidades y desde el Ministerio se comunica que se está avanzando en los procedimientos de compra centralizada de mascarillas Semana 2 del 2 de marzo al 8 de marzo Quizá un apunte que ayude a tomar perspectiva y situarnos a comprender cómo ha transcurrido nuestra visión de la pandemia y el tiempo desde esta semana hasta ahora es que el lunes 2 de marzo se iba a poner en marcha el plan piloto de Aliste y el Divino Valles como punto de atención continuada en Burgos y desde el Ministerio se desaconsejaba la suspensión de eventos por el coronavirus pero sin celebrarlos a puerta cerrada si era contra equipos italianos Esto quiere decir que la percepción que todos teníamos en esta fecha era distinta bastante distinta a lo que sucedió en pocos días Comenzamos la semana con siete casos confirmados la acabaríamos con treinta casos El 5 de marzo se celebra un consejo interterritorial en que se trata la suspensión de los cursos y formaciones en congresos sanitarios Desde el Ministerio se sigue apostando por un escenario de contención pero sin incremento sustancial y se nos señala que la compra centralizada de equipos de protección se ejecutará en breve Se prohíbe a productores españoles de equipos de protección la exportación de estos Desde la consejería en ese consejo interterritorial se traslada las limitaciones existentes en equipos de protección que estábamos ya percibiendo en nuestros centros reiterando la necesidad de que se remitieran a la mayor brevedad posible Se debate el cierre de colegios pero no hay consenso Semana 2 En esta semana la situación epidemiológica empieza a cobrar algo más de relevancia Aparecen más casos en León y Salamanca Las llamadas al 900 aumentan y se decide poner un epidemiólogo en la sala para que ayude al personal a gestionar casos y dudas entrantes El teléfono 900 comienza a aumentar las llamadas recibidas cada día comenzando con unas 250 llamadas diarias muchas solicitando información y finalizando con el doble Desde la consejería de Sanidad se está dando formación a los servicios de prevención de riesgos laborales de la gerencia regional de salud Se reúne al comité de expertos para el asesoramiento frente al coronavirus en Castilla y León Se siguen trabajando los planes de contingencia de todas las áreas sanitarias Todos ellos deben tener en cuenta el conocimiento exponencial del crecimiento perdón exponencial de pacientes infectados La posibilidad de saturación de los hospitales tanto en planta como en UCI y contemplar diversos escenarios posibles para la externalización de los servicios Se comienza a hacer pruebas de detección de manera sistematizada en el Hospital Universitario de Burgos el Hospital Clínico de Valladolid y el Complejo de Asistencia Universitario de Salamanca Se empieza a plantear la expansión de realizar las pruebas al resto de provincias Mientras tanto recibimos apoyo del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda Se cierra la contratación de 10 ambulancias y 12 profesionales para la toma de muestras de posibles casos en sus domicilios iniciada en la semana anterior Fue una semana un sistema de recogida de muestras inicial muy efectivo Se dan nuevas instrucciones a atención primaria dado que todavía existen dudas sobre cómo registrar adecuadamente los pacientes en el sistema de información Comienza el aislamiento de los primeros profesionales sanitarios expuestos a pacientes con posible COVID o positivos Se comienza a buscar profesionales de refuerzo para unidades críticas como pueden ser intensivistas e internistas En esta semana y dada la no llegada de material desde el Ministerio en relación a la compra centralizada de equipos de protección se comienzan a pensar en situaciones alternativas Por otra parte se contacta con la Conferencia Episcopal Arceobispos y Obispos para suspender besamanos y actos similares a fin de evitar contagios Semana 3 9 de marzo al 15 de marzo A nivel epidemiológico en esta semana comenzamos con 33 casos confirmados y llegamos a 292 casos a finales de la semana El lunes 9 de marzo puede suponer un punto de inflexión en cuanto a la situación epidemiológica Este día en Castilla y León la mayoría de los casos declarados se encuentran localizados en Miranda y Burgos Desde la semana anterior ya estábamos preocupados por el avance de la epidemia y la necesidad de aumentar las medidas de contención tal y como trasladamos al ministerio y consideramos esencial clarificar qué sucedió durante estos días A las 2 de la tarde se celebra un consejo interterritorial donde se nos avisa que la situación epidemiológica ha cambiado Se precisa la mejora de la coordinación de las comunidades autónomas y se reitera que se sigue trabajando en las compras centralizadas A las 18 horas se nos convoca a otro consejo interterritorial extraordinario donde se declara que oficialmente la situación epidemiológica cambia de fase de contención a contención reforzada Las áreas más afectadas en ese momento son Madrid y País Vasco donde se van a empezar a tomar medidas de mayor contención Desde Castilla y León transmitimos nuestra preocupación por la necesidad de implementar medidas de contención de manera simultánea Se solicita de nuevo el envío de equipos de protección y se traslada nuestra propuesta de limitar la llegada de viajeros y turistas a través del AVE Nos preocupaba enormemente que se cerraran los colegios se cerraran las universidades pero se mantuvieran las comunicaciones abiertas En este momento la demanda de atención al número 900 asciende hasta las 2.500 llamadas diarias El día de marzo declaramos zona de contención reforzada a Miranda de Ebro Ese día se vuelve a celebrar un consejo interterritorial donde transmitimos nuestra preocupación por la escasez de EPIS las medidas educativas y cierre de colegios la necesidad de distanciamiento y se transmite al Ministerio nuestra preocupación por el AVE y el alto tráfico de viajeros de Madrid a Segovia a Ávila pero no se toma ninguna decisión en este sentido El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y desde la Consejería de Sanidad se procede a la compra de 100 respiradores ZOL en Estados Unidos solicitándose al Ministerio permiso para ello permiso concedido El 12 de marzo el Gobierno de la Junta de Castilla y León emite las primeras órdenes de recomendaciones y obligaciones a toda la población y una orden concreta cuarentenando Miranda de Ebro Es en este momento cuando para todo el territorio de Castilla y León restringimos visitas a hospitales y centros sanitarios se suspenden actividades programadas se suspenden las prácticas sanitarias se suspenden las salidas de los centros escolares cierre de eventos deportivos y se emiten recomendaciones de evitar usar el transporte público evitar viajes innecesarios restringir visitas a residencias en concreto para Miranda suspendemos actividad docente y clases extraescolares suspendemos actividad programada suspendemos acompañamiento en centros sanitarios se restringen las visitas a las residencias se suspenden actividades de bibliotecas centros cívicos y suspendemos actos litúrgicos y se suspende el servicio de transporte urbano a estas alturas ya tenemos camas reconvertidas en todos nuestros centros hospitalarios se hace obligatorio el cumplimiento riguroso de la uniformidad para evitar contagios ese mismo día vuelve a celebrarse una reunión del consejo interterritorial a media mañana donde se nos comunica que cambia la gobernanza de la epidemia toda España pasa a fase de contención reforzada a las 20 horas volveríamos a tener otro consejo interterritorial donde se nos transmite que habría una compra centralizada de mascarillas y EPIS a nivel europeo que estaría resuelta para finales de mes también la intención de comenzar a realizar test masivos en fechas próximas desde la consejería de sanidad se traslada al ministerio la tensión que empieza a sufrir el sistema sanitario este día estábamos enormemente preocupados la necesidad de que se agilizaran las compras de equipos de protección la necesidad de implementar las medidas que el centro europeo de prevención y control de enfermedades había publicado ese mismo día ese día 12 insistiendo en el aislamiento social como medida más efectiva el distanciamiento y la suspensión de eventos se vuelve a insistir en la necesidad de que se remitan equipos de protección y se cierren las comunicaciones dado que no hay respuesta a la petición de EPIS desde el ministerio desde la secretaría general se empiezan a buscar proveedores en terceros países el día 12 de marzo ya de noche se produce el primer fallecido por coronavirus en Castilla y León el 13 de marzo se publican varias órdenes nuevas que amplían las restricciones de actividad tales como centros de día se restringen las visitas a residencias se suspenden actividades en bibliotecas centros cívicos y se trasladan al municipio de Burgos las medidas adoptadas en Miranda al día anterior ese mismo día comienza la instalación de las primeras carpas de pretriaje se recopilan todos los planes de contingencia remitidos por los hospitales y que ya se van empezando a poner en marcha y se contacta con empresas privadas asistenciales y de transporte para conocer recursos adicionales para el sistema público se elaboran ya los protocolos de circuitos diferenciados ese 13 de marzo el Consejo de Gobierno acuerda pedir al Gobierno que declare el estado de alarma para Castilla y León dado que desde el día 10 se solicita reiteradamente al Gobierno de España el confinamiento y el cierre de la movilidad especialmente el AVE desde la Comunidad de Madrid el 14 de marzo se activa la fase 3 del plan de respuesta asistencial frente a la infección por coronavirus y todos los hospitales de Castilla y León comienzan a adaptar sus estructuras para dar respuesta a la epidemia en Castilla y León este mismo día se reúne el Consejo de Ministros y se declara el estado de alarma este día la Consejería de Sanidad apoyados por el Viceconsejero de Empleo y miembros de la Consejería de Transparencia ordenación del territorio y acción exterior se inicia la búsqueda hasta altas horas de la noche de empresas en el exterior que pudieran suministrar equipos de protección dado que los equipos prometidos por el Ministerio todavía no nos habían llegado a partir de este momento la Consejería de Sanidad se convierte en un centro operativo a partir de ese día se desplazan varios miembros de otras consejerías a Sanidad para apoyar a toda la Consejería y especialmente al Secretario General en la compra de equipos de protección el 15 de marzo dada la imposibilidad de obtener equipos de protección por parte del Ministerio el portavoz del Gobierno y vicepresidente hace un llamamiento a las empresas y particulares de la comunidad para que nos cedan y remitan los equipos de protección individual de los que se disponga se inicia también la compra de 15 equipos de rayos portátiles 34 ecógrafos 30 mesas de anestesia 200 pulsionsímetros 100 aspiradores se convoca una nueva sesión del Consejo Interterritorial y se nos comunica que se suspende la estructura de toma de decisiones de las comunidades autónomas quedando todo bajo el Ministerio de Sanidad cooperando con los consejeros autonómicos se vuelve a reiterar desde nuestra comunidad la necesidad de disponer de EPIS y de limitar la movilidad especialmente del AVE semana 4 del 16 de marzo al 22 de marzo el lunes 16 tenemos 334 casos confirmados y 12 fallecidos finalizando el 22 de marzo con 1.744 casos confirmados 740 personas hospitalizadas y 120 de ellos en UCI y 102 fallecidos a nivel epidemiológico se produce un importante incremento de casos el 18 de marzo habiendo tenido siempre un aumento inferior a 100 casos diarios y pasando a 237 casos nuevos en un solo día siguen las llamadas al teléfono 900 por encima de 2.500 diarias a principio de esta semana se crea el canal de comunicación y directo con los jefes de servicio de UCI dada la previsión de aumento que esperábamos los pacientes no COVID pasan a circuitos limpios y también se comienza a dar uso de los centros privados de la región se mejora y sistematizan los sistemas de información de manera que podemos tener información más precisa y más ágil se establecen protocolos claros para el transporte y atención a los pacientes hemodializados o que precisan de radioterapia se comienza a enviar los primeros respiradores a diferentes centros de la región dado que precisan ampliar las unidades de cuidados intensivos se crean los equipos COVID residencias en atención primaria es una semana donde se deben organizar el teletrabajo para más de 50.000 uy perdón para más de 5.000 trabajadores se comienza a trabajar en el plan de humanización de cara a la pandemia comenzamos a incorporar los primeros médicos del sector privado en este caso de mutuas a principios de esta semana se cierra una compra de equipos de protección de 780.000 mascarillas quirúrgicas 830.000 FFP2 mascarillas FFP3 guantes 120.000 buzos 748.500 gafas de protección y casi 2.000 pantallas faciales en estos días en estos días algunas provincias como Soria y Segovia comienzan a tener un aumento de casos hospitalizados y una importante tensión en sus unidades de críticos sin llegar a la capacidad mínima de sus UCIs extendidas pero se iban acercando a territorio más peligroso en la semana 5 del 23 de marzo al 29 de marzo la semana comenzó con 2.055 casos confirmados y terminó con 5.414 las personas hospitalizadas pasaron de 1.057 a 2.540 y las ingresadas en UCI de 137 a 307 iniciábamos la semana con 124 fallecidos y terminábamos con 442 fallecidos la situación general era de aumento de demanda de recursos lo que nos seguía movilizando para desplegar planes de contingencia los planes que diseñamos para los diferentes centros han tenido en cuenta recursos propios recursos de la sanidad privada cercanos y recursos no sanitarios que pudieran utilizarse en estos casos para la externalización analizamos diversos escenarios posibles desde hospitales de apoyo incluidos dentro de cada complejo asistencial hasta centros privados y cualquier otra instalación que fuera precisa empezamos a montar nuevos recursos de manera previsora por si los planes de contingencia se vieran desbordados como es el hospital de campaña feria de muestras en esta semana terminamos de organizar los equipos COVID-residencias para dar cobertura sanitaria a los centros sociosanitarios especialmente a las residencias de mayores los teléfonos de contacto se enviaron a las residencias para que pudieran contactar con ellos articulamos junto a protección civil y las farmacias hospitalarias el sistema de reparto de medicación hospitalaria a domicilio además iniciamos la entrega de medicación en el hospital de día a los pacientes en diálisis para que no tuvieran que acudir a la farmacia con estas medidas redujimos aún más los desplazamientos de los ciudadanos y garantizamos la cuarentena social trasladamos a los gerentes que podían solicitar hoteles tanto para personal desplazado como para personal que trabaja en servicios críticos para que pudieran alojarse allí y no volver a sus casas para evitar posibles contagios iniciamos la estrategia del sistema de evaluación y contratación de residentes prórroga de contrato a los residentes de último año pagándoles un complemento hasta completar el salario de un adjunto a los licenciados o graduados sin especialidad contrato laboral por tres meses con retribuciones de residentes de primer año a los médicos jubilados los mantendríamos en segunda línea para garantizar su seguridad el martes 24 tuvimos una reunión bilateral con el ministro de sanidad en la que le trasladamos la situación de los centros hospitalarios y la ocupación de las UCIs de nuestra comunidad le explicamos el plan de expansión de los centros y le trasladamos las preocupaciones que teníamos con relación a residencias y escasez de kits para pruebas de detección molecular se comprometieron a enviarnos una pequeña remesa de kits de detección rápida antigénicos en 24 horas y señaló que llegarían en mayor cantidad para el fin de semana en esa semana también solicitamos al ministerio de sanidad contenedores y bolsas para recogida de residuos sanitarios ya que con el uso de los EPIs los residuos aumentaban considerablemente asimismo remitimos un requerimiento para que se cedieran al SACIL los respiradores de la base CIT Campeador de Castrillo del Val en Burgos seguíamos haciendo envíos a centros sanitarios y sociosanitarios de materiales que comprábamos o que recibíamos de colaboraciones de empresas y particulares tuvimos problemas con ciertos envíos por ejemplo la compra de respiradores que habíamos hecho en Estados Unidos semanas atrás estaba retenida en la aduana y cada día nos daban una razón diferente para su salida entonces bueno lo que tenemos claro es que tenían miedo a la escalada que podía y tienen en Estados Unidos creamos junto a la Consejería de Empleo e Industria la dirección de Correo COVID-Oferta Producto CIL arroba J CIL para que las empresas pudieran donar material sanitario y creamos seis retos y posteriormente otros tres como por ejemplo llegar a 80.000 unidades de batas plastificadas o a 40.000 unidades de mascarillas FFP2 y FFP3 empezamos a hacer pruebas de detección molecular en Ávila Segovia y Soria en vez de enviarlas al Centro Nacional de Microbiología en Madrid para agilizar el tiempo en su respuesta en dar los resultados pero seguíamos teniendo problemas para conseguir pruebas en las cantidades que deseábamos los fabricantes no tenían stock y el gobierno todavía no nos suministraba los nuevos kits entonces empezamos a realizar una compra en el exterior por nuestra cuenta cerca de 50.000 unidades el domingo 29 viajé a Segovia y a Soria para analizar la situación y mostrar apoyo a sus profesionales conscientes de las dificultades solicitamos nuevamente al Ministerio de Recursos Materiales y Humanos para ambos centros incluido personal sanitario de las Fuerzas Armadas sabíamos que una pandemia no entiende de áreas sanitarias con el COVID Castilla y León al completo es la misma área sanitaria por eso nos decidimos a drenar desde las ubicaciones que tenía más ocupación y dificultades a las que menos y por eso fue tan importante el papel de nuestros profesionales clínicos a la hora de decidir qué hacer cuándo y cómo hacerlo semana 6 del 30 de marzo al 5 de abril esta semana empezó con 5.801 casos confirmados y terminó con 8.749 los pacientes ingresados en UCI pasaron de 326 a 348 iniciamos la semana con 516 fallecidos y terminamos con 919 fallecidos sin embargo los pacientes hospitalarios hospitalizados perdón bajaron de 2.602 a 2.508 en la reunión de lunes con todos los gerentes del SACIL confirmamos el objetivo todos somos la misma área de salud ellos compartían problemas comunes escasez de recursos humanos especialmente dificultades para encontrar enfermeras y auxiliares de enfermería escasez de fármacos para las UCIs por otro lado parece que empezábamos a tener una situación de estabilidad generalizada con un balance entre ingresos y altas en los últimos días y sensación de reducción de los ingresos y demanda asistencial al empezar la semana la situación del hospital de Soria estaba contenida ante las noticias que salieron en diferentes medios estuvimos viendo la situación del hospital con el gerente no era una situación alarmante las imágenes difundidas por algunos medios no eran de ese centro al final de la semana tenían algo menos de presión en la UCI y en la planta la ocupación también había bajado y ya se estaban dando más altas que ingresos seguían estando en una situación compleja con muchas UCIs extendidas al empezar la semana en el hospital de Segovia había una situación de equilibrio entre entradas y salidas con problemas de personal pero empezando a incorporarse los primeros aislados al final de la semana Segovia siguió reduciendo la presión asistencial se habían hecho ocho traslados al hospital clínico universitario de Valladolid dos al hospital Feria y otros tres al hospital Río Ortega el hospital de Burgos puso la carpa de triaje a funcionar sin incidencias el día 31 inauguramos el hospital de campaña de la feria de muestras de Valladolid esa semana distribuimos cinco millones de unidades de material de protección pantallas fabricadas por varias empresas de la comunidad que enviamos a las nueve delegaciones territoriales cinco mesas de anestesia destinadas a Soria Segovia Salamanca hospital Río Ortega y Burgos para ampliar su capacidad de acoger pacientes críticos 35 respiradores que recibimos ese sábado de los 100 que compramos hacía semanas en Estados Unidos 20 ecógrafos que repartimos en diferentes centros muy útiles para hacer seguimiento de los pacientes y tres equipos de rayos portátiles para Ávila Aranda y El Bierto en lo relativo a los equipos de protección individual esa semana conseguimos una situación de abastecimiento generalizado para dar respuesta a las necesidades para la realización de pruebas de detección molecular el Ministerio de Sanidad y el INGESA decidieron establecer seis centros de alto rendimiento y un séptimo en Castilla y León en el Hospital Río Ortega pusimos al servicio de los profesionales de Salid de Sacil una aplicación móvil denominada IRIA Medical con contenidos informativos y formativos así como alertas y noticias seguimos potenciando el teletrabajo de los profesionales aislados en ese momento y ya contábamos con más de 600 profesionales en esa situación en estos días tuvimos las primeras reacciones judiciales a las demandas que se habían presentado sobre la falta de equipos de protección el juzgado de lo social de Valladolid emitió un auto en el que desestimaba las medidas cautelares solicitadas ya que no había constancia de que no se hayan adoptado las medidas razonables y factibles ante estas circunstancias anormales e imprevisibles como parte del plan de humanización habilitamos la dirección de correo apoyo afectados covid19 saludcasilion.es para que los ciudadanos pudieran animar y hacer más llevadero el aislamiento a los ingresados una semana después habíamos recibido 750 mensajes semana setino del 6 al 12 de abril semana santa la semana empezó con 9.116 casos confirmados y terminó con 12.118 los pacientes hospitalizados bajaron de 2.469 a 1923 y los ingresados en UCI de 346 a 312 iniciábamos la semana con 982 fallecidos y terminábamos con 1263 percibíamos que entrábamos en la fase de meseta de esta epidemia ralentizándose las tasas de nuevos casos ingresos y aumentando las altas en general la presión asistencial estaba disminuyendo es semana santa y para asegurar la continuidad asistencial acordamos que la actividad se mantuviera como día laborable el jueves y viernes santo desde atención primaria nuestras gerencias seguían trabajando con las residencias de personas mayores y personas con discapacidad continuábamos potenciando la hospitalización a domicilio y en residencias con oxigenoterapia y con los mismos tratamientos farmacológicos que en los centros hospitalarios y ya comenzamos a realizar test de anticuerpos en esta el día 6 llegaron 62.400 kits de test rápidos desde el ministerio iniciamos su reparto en el ámbito hospitalario 25% y en la atención primaria y centros sociosanitarios el 75% para empezar a utilizarlo en profesionales sanitarios en personas en centros sociosanitarios y en personal esencial como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la reunión del consejo interterritorial del sistema nacional de salud del día 6 trasladamos trasladamos al ministerio nuestras inquietudes sobre diversos temas como las propuestas de recursos intermedios lo que exigían era algo muy similar que ya estábamos haciendo en nuestra en nuestra comunidad no la llevábamos al cadeno sino lo denominábamos recursos intermedios los test y su utilización y el uso general de mascarillas desde esta consejería les trasladamos la necesidad de homologar y homogeneizar los sistemas de información y registro que debemos dar datos similares unificar registros de incidencia profesionales afectados y de fallecimientos y mejorar la calidad de los datos de forma general el día 9 el jefe de servicio de cardiología del causa junto con 3 personas de su servicio se trasladaron al complejo asistencial de Soria para dar apoyo Soria y Segovia integraron a los equipos SAMUR y de protección civil que se desplazaron desde Madrid dando apoyo dentro del hospital y por otra parte atendiendo a residencias en el medio urbano seguíamos ampliando nuestra capacidad para hacer pruebas de detección molecular comenzaban a realizarse en los laboratorios de la Universidad de León pruebas procedentes de atención primaria y residencias sociosanitarias pusimos en marcha el protocolo de salud mental para la intervención en la pandemia por coronavirus estábamos haciendo un gran trabajo en la publicidad de los datos íbamos avanzando mucho en el paso de los días y he de decir señorías que con relación a esto somos un referente nacional en transparencia de datos los sistemas de información son esenciales para evaluar la situación real y planificar acciones futuras durante esta semana se produce el traslado de un paciente del complejo asistencial de Soria al hospital de Logroño la cooperación y diálogo entre comunidades ha sido continua e igual que nosotros enviamos ese paciente también recepcionamos a un niño de la Rioja en la UBI de Burgos en las semanas anteriores el día 9 celebramos un nuevo consejo extraterritorial en el que transmitimos al ministro cuestiones que creímos relevantes en esos momentos nuestra preocupación por las medidas y plazos para la desescalada le transmitimos que no considerábamos oportuno que se relajasen las medidas vigentes en esa fecha ni que fuera oportuno la vuelta a sus puestos de trabajo de numerosos trabajadores el lunes siguiente preocupación por el alto número de desplazamientos desde Madrid a provincias limítrofes y segundas residencias durante la Semana Santa le solicitábamos un mayor número de test y preocupación por la realización de test fuera del circuito de registro sanitario los test no son fáciles de interpretar los tiene que prescribir un médico los tiene que interpretar un médico y los tiene que registrar un médico en el sistema sanitario porque es una información absolutamente necesaria para todos nosotros el día 10 mantuvimos una reunión con el ministerio con relación a la promoción y evaluación de los MIR le trasladamos nuestra postura coincidente con la del colegio de médicos y el sindicato médico siendo que los MIR y EIR deben ser evaluados cuanto antes para que puedan finalizar su formación y ser adjuntos y seguir avanzando en los niveles de formación y adquisición de competencias ese mismo día el ministerio anunció que el lunes volvería a la actividad un número importante de personas y que para ello iban a proporcionar un tipo de mascarilla denominada higiénica el ministerio nos dijo que se amparaba en las recomendaciones del centro europeo para la prevención y control de enfermedades y por lo mismo le solicitamos que se cumplieran todas las recomendaciones que acompañan a ese informe del ECDC publicado el 8 de abril la semana 8 del 13 al 19 de abril la semana empezó con 12.628 casos confirmados y terminó con 15.621 los pacientes hospitalizados bajaron de 1909 a 1489 y los ingresados en UCI de 308 a 276 iniciábamos la semana con 1.298 fallecidos y terminábamos con 1.493 estábamos en una situación donde los casos declarados aumentaban pero indicadores secundarios nos indicaban que se debían al incremento de pruebas diarias realizadas y no a un rebrote la atención primaria continuaba realizando el seguimiento del 90% de pacientes COVID mediante atención telefónica presencial o visita domiciliaria y continuaban dando un apoyo vital a centros sociosanitarios seguíamos trabajando en la mejora de las infraestructuras y capacidades de nuestro sistema pusimos en marcha un helicóptero para traslados de pacientes críticos entre UCI por si fuera necesario hacer esos traslados asimismo en Segovia se desplegó un equipo de rayos portátiles en una ambulancia para poder acudir a las zonas básicas menos accesibles a hacer radiografías evitando el desplazamiento de pacientes a hospitales la violencia de género sigue siendo un problema que nos preocupa en este sentido hemos publicado recomendaciones para nuestros profesionales para mejorar la detección de este tipo de casos seguíamos evaluando residencias con nuestros equipos COVID residencias haciendo pruebas a las personas institucionalizadas trasladamos al Ministerio de Sanidad nuestro desacuerdo con un levantamiento del confinamiento de forma prematura y sus efectos sobre un posible repunte el día 16 celebramos una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la situación compartida por el resto de comunidades era similar a la nuestra descenso de ingresos y de presión asistencial pero cautela semana 9 del 20 al 26 de abril la semana empezó con 15.857 casos confirmados y terminó con 18.684 los pacientes hospitalizados pasaron de 1.499 a 1.122 y los ingresados en UNCE de 267 a 209 la situación asistencial es variable de la alta presión en plantas hospitalarias inicial ahora tenemos alta presión en las unidades de cuidados intensivos y en atención primaria a estos últimos planificamos dotarles de electrocardiógrafos portátiles y por eso hemos adquirido 250 equipos el lunes 20 acabó su labor el equipo de profesionales y voluntarios del SAMOR de Segovia y el miércoles 23 finalizaron su servicio los profesionales de Soria el 21 de abril se decide hibernar el hospital de campaña de la feria de muestras de Valladolid que inició su actividad el 2 de abril seguimos evaluando residencias a esta fecha ya tenemos un gran porcentaje de ellas evaluadas hemos evaluado el 71% de las residencias de la comunidad siendo evaluadas el 99% de las residencias críticas se han hecho test a 30.349 residentes y a 17.548 trabajadores de estas seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios el día 20 llevábamos enviados más de 26 millones de equipos la realización de test ha sido es y será fundamental a la hora de implementar estrategias sobre el COVID siendo esenciales en las semanas venideras de cara a la desescalada tanto para saber en qué situación epidemiológica nos encontramos como para poder detectar posibles personas contagiadas y poderlas aislar rápidamente como habrán podido seguir según los datos que hemos ido ofreciendo en las ruedas de prensa en estas semanas hemos aumentado la capacidad para realizar PCR en todos nuestros hospitales públicos en las primeras semanas hacíamos una media de 400 pruebas diarias básicamente PCR mientras que en esta semana hemos superado 6.000 diarias entre PCR y test rápidos hemos puesto en marcha en el hospital Río Ortega técnicas rápidas de realización de PCR hemos dotado a los hospitales principalmente los de menor tamaño de 2.000 test de PCR rápida de tipo GenExpert para PCR urgentes hemos incorporado en el apoyo a la realización de pruebas a todas las universidades públicas de Castilla y León mediante la validación de su técnica por el Instituto de Salud Carlos III esto gracias a la Consejería de Educación y a cada uno de los rectores todos trabajamos en el mismo objetivo y también al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Castilla y León hemos iniciado el uso de 124.000 test de anticuerpos enviados por el Ministerio de Sanidad junto a la adquisición de 250.000 test comprados por nuestra comunidad autónoma también hemos hecho una reserva adicional de 100.000 unidades más para el próximo mes en estos días hemos empezado a trabajar en una orden para establecer los criterios de las personas a las que se les deben hacer los test en la reincorporación a la actividad laboral estará en la línea que marquen las directrices del Ministerio el día 20 por la tarde celebramos una nueva sesión del Consejo Interterritorial en la que trasladamos la necesidad de saber en base a qué informe técnico se ha tomado la decisión de salida de menores de edad y por otro lado reiteramos la necesidad de que el Ministerio de Justicia fuera quien pilotara también el estudio de mortalidad a través del registro civil al ser la mejor fuente primaria con relación a este último el ministro nos dijo que este estudio tardaría y que siguiéramos registrando según el criterio de fallecidos con prueba positiva la tendencia de descensos de pacientes hospitalizados y en UCI se mantiene hasta el día de hoy semana 10 del 23 de abril al 3 de mayo en esta semana que empieza hoy tenemos 19.000 empezamos con 19.028 casos tenemos ante nosotros varios retos en el corto plazo establecer los criterios técnicos para la desescalada social a través del grupo autonómico para la desescalada y el traslado de estas propuestas al Ministerio de Sanidad diseñar la desescalada no solamente social sino nuestra desescalada la desescalada sanitaria para poder comenzar a retomar parte de la actividad ordinaria cuando la situación lo permita establecer medidas y planes de contingencia para posibles repuntes en los próximos meses seguir aprendiendo todo lo que podamos sobre el COVID para que no volvamos a sufrir una situación como la de estas semanas anteriormente relatadas son retos complejos que no solo afectan de manera estricta al ámbito sanitario y precisan de la colaboración con el resto de consejerías para poder afrontarlo de manera efectiva un ejemplo claro es como ha señalado ya el presidente de la Junta la necesidad de trabajar todos juntos incluidos los diferentes grupos parlamentarios para revisar muchos aspectos entre ellos nuestro sistema de atención sociosanitaria y mejorar las debilidades que hemos podido detectar en estas semanas en las últimas semanas la situación ha sido totalmente diferente a aquella que vivimos entre finales de marzo y principios de abril la pandemia evolución muy rápidamente y un par de días suponían un cambio de situación sustancial sobre el que debíamos actuar rápidamente sin embargo estas últimas semanas la situación se ha caracterizado por una disminución de la presión asistencial por COVID en los servicios de urgencias y hospitalarios pero se ha seguido manteniendo una presión asistencial muy importante en los servicios de atención primaria y las unidades de críticos la ocupación de nuestras plantas COVID ha disminuido muy rápidamente con cientos de altas diarias pero sin embargo nuestras unidades críticas daban apenas una media de 5 a 6 altas diarias de igual manera hemos visto como la presión en atención primaria ha podido verse disminuida en relación a las semanas más intensas de la pandemia pero sigue siendo pero sigue existiendo muchas necesidades que cubrir desde la atención y apoyo a las residencias a retomar la actividad que por esta pandemia ha podido quedar algo más relegada y que ahora debemos retomar sin demora pues el resto de enfermedades siguen existiendo y necesitan de nuestros servicios una vez hemos llegado a esta situación en que existe una tendencia a estabilidad y disminución de la presión asistencial aunque sea lenta nos enfrentamos a un nuevo panorama con grandes retos reversión y normalización del sistema sanitario desescalada de la situación de cuarentena social estudio de seroprevalencia poblacional y supervisión constante de la situación para evitar posibles repuntes dando tiempo a nuestros profesionales para descansar de la intensa actividad que han realizado ¿Cuál es la situación a la que nos enfrentamos hoy día 27 de abril? Llevamos ya varias semanas escuchando hablar de la desescalada antes me he referido al comité autonómico de desescalada y al comité creado en el ministerio de sanidad donde el vicepresidente Francisco Igea y el doctor Ignacio Rosel representan a Castilla y León pero quiero transmitir un mensaje claro de cara a este tema soy absolutamente consciente del deseo generalizado que todos y cada uno de nosotros tenemos para que la situación retorne a como era antes del confinamiento sé que estas siete semanas de aislamiento social han sido duras muy duras especialmente para aquellas personas que han podido estar solos en sus casas o con niños muy pequeños pero todos debemos ser conscientes de que es en este momento donde todos tenemos que ser responsables también la ciudadanía debemos de ser muy cautelosos no podemos echar por tierra todo el esfuerzo colectivo que ciudadanía y sistema sanitario hemos hecho en todas estas semanas estamos en el momento de diseñar la desescalada no estamos en el momento de aplicarla las medidas de distanciamiento social las medidas de higiene respiratoria el lavado de manos son las medidas más efectivas para el contagio no podemos salir no podemos no respetar la distancia social yo me imagino que ustedes como yo estos días les habrá preocupado las fotos que hemos visto en algunos sitios en las que había personas con niños muy cerca unas de otras la mascarilla protege si yo tengo la infección para no infectar a otro pero no me protege si estoy muy pegado a otra persona no me va a proteger por lo tanto es muy importante que tengamos en cuenta que seguimos teniendo casos que seguimos teniendo la pandemia que el coronavirus está entre nosotros y que tenemos que seguir teniendo claro que si el gobierno ha prolongado 15 días más es que son 15 días más de cuarentena social entonces tenemos que respetarla que se den pequeños permisos para los niños es una persona una hora un kilómetro y que tenemos que tener que hacerlo no podemos estar jugando al balón unos con otros esto es importantísimo porque nos estamos jugando nos estamos jugando la salud pero es que además nos estamos jugando la salud y nos estamos jugando además la economía porque si nos vamos otra vez atrás no solamente será la salud sino será la economía la que se quiebre del todo no podemos tener un nuevo repunte entonces nos parece que un exceso de prisas en esta fase hace que podamos empezar a tener un repunte que sea fatídico como decía para la economía y para el sistema sanitario si levantamos la cuarentena social de manera pues muy prematura vamos a volver a tener más contagios vamos a tener otra vez un sistema sanitario que se puede llegar a colapsar y hay una cosa que yo les digo nuestros profesionales están cansados están muy cansados porque han hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario algunos de ellos han estado trabajando al 250% o más de sus posibilidades horas y horas si nosotros ahora tenemos un repunte no lo va a tolerar el sistema sanitario no lo va a soportar y si no lo soporta el sistema sanitario tendremos más muertes y tendremos más enfermedad por lo tanto es muy importante la cautela es muy importante establecer criterios puramente técnicos aquí no hay colores no hay ideologías aquí lo que hay son criterios técnicos que expliquen la situación epidemiológica concreta y que nos permitan iniciar un desconfinamiento en las próximas semanas por eso es tan importante la unidad de acción de todos nosotros es que es es absolutamente clave porque aquí lo que manda es el criterio y el criterio es el criterio epidemiológico es no tener casos o tener pocos en esta situación la tratamos la semana pasada con nuestro comité de expertos y pudimos comprobar que existía una unanimidad total en todos nuestros expertos no hubo ni uno solo de la especialidad que fuera que nos dijera que cuidado que tenemos todavía casos de contagio que desconocemos muchos factores en cuanto a la transmisión de los virus a través de los menores los menores no han padecido la enfermedad pero son vectores de la enfermedad esto lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos todavía este gran estudio de seroprevalencia a lo mejor nos va a permitir saber qué papel juegan los menores pero no podemos llevar a nuestros menores con nuestros mayores ojo ojo mucho cuidado con este tipo de cosas porque además tampoco sabemos el tipo de inmunidad que nos deja y la ocupación de nuestras unidades críticas una persona que entra en una UCI no está tres o cuatro días está dos tres y cuatro semanas entonces las UCIs están todavía en UCIs extendidas estamos muy por encima de las 166 que era la capacidad normal de las UCIs que teníamos antes por lo tanto es muy importante que tengamos la capacidad de las UCIs acercándose a la normalidad antes de el coronavirus antes de empezar a tomar decisiones vamos a seguir tratando este tema todas las semanas con ellos con nuestros comités de expertos con nuestro comité autonómico y las principales conclusiones evidentemente las vamos a transmitir al Ministerio de Sanidad en el ámbito asistencial estamos trabajando con todos nuestros gerentes también como decía antes para la desescalada sanitaria la cual tiene sus complicaciones porque evidentemente hacer una desescalada sanitaria en el hospital con unas UCIs tan ocupadas pues tiene su complicación ¿por qué tiene su complicación? a mí me encantaría volver a hacer intervenciones pero si una intervención va mal y necesito una UCI y no tengo cama en la UCI ¿qué hacemos? es decir necesitamos tener mucho más normalizado nuestro sistema sanitario para empezar a dar pasos vamos a empezar a normalizar y reintegrar la normalidad pero en las cosas que sea que lo podamos hacer las unidades de críticos como hemos dicho se han ido ampliando en los diferentes hospitales y han ocupado espacios no solamente se han ocupado espacios sino que es que están ocupando quirófanos están ocupando reas están ocupando urpas están ocupando sitios que son de reanimación es decir que hasta que lentamente no volvamos a la normalidad nuestras unidades de críticos pues el hospital tendrá que adaptarse a esa situación entonces tendremos que diseñar circuitos separados en todos nuestros centros para que en los próximos meses desde luego podamos empezar a gestionar la atención separada de aquellos casos que acudan a nuestros centros y sean positivos frente a aquellos que no lo sean por otro lado vamos a reforzar nuestra atención primaria ya que sobre ella va a pivotar la actuación de vigilancia detección y actuación precoz en todos aquellos casos que puedan surgir en adelante es decir son la puerta de entrada al sistema son el eje del sistema y por lo tanto son los que están más cerca de la comunidad y los que pueden detectar que algo aquí no está bien y puedo detectar el caso tengo que hacer la PCR yo y la tengo que hacer rápida y hacer los aislamientos lo antes lo antes que podamos no hay ninguna evidencia a día de hoy que señale que en estas próximas semanas la situación pueda variar y por lo tanto necesitamos este papel de la atención primaria irle implantando poco a poco para que cuando volvamos a la situación pero no a la situación inicial antes de que tuviéramos la epidemia de COVID sino a la situación inicial de fase de contención es decir si pasamos de fase de transmisión comunitaria y mitigación no vamos a partir a una fase de normalidad no va a ser así entonces en esa fase de contención va a ser muy importante que identifiquemos nuevos casos y les aislemos para intentar ver tenerles lo antes posible y valorar si tienen o no necesidad de hospitalización igualmente a pesar de todo vamos a mantener instalaciones listas en toda Castilla y León para que se pueda para que en el caso de que se dé un repunte de los casos y volvamos a precisar las UBI o volvamos a precisar más tengamos esos circuitos preparados entonces esto lo tenemos que mantener y por eso digo que hibernamos el hospital feria hibernar el hospital feria significa que le vamos a seguir manteniendo está perfectamente bien dotado y por si acaso no fueran las cosas bien tenemos un hospital que está perfectamente bien o la carpa que está organizada en Miranda o el Divino Valles en Burgos es decir tenemos que tener recursos listos para una hipotética nueva oleada como pueden comprobar por todo lo expuesto la anterior normalidad al menos en el ámbito sanitario no va ni puede ser inmediata nuestro siguiente paso va a ser cuando podamos pasar a la fase 1 que es la fase de contención donde detectar aislar y trazar va a ser la clave todos nosotros en los diferentes ámbitos de nuestra vida y profesionales debemos tener claro de aquí en adelante que vamos a tener que aprender a convivir con esta nueva realidad y con el COVID-19 durante muchos meses hasta que no tengamos un tratamiento que sirva hasta que no tengamos una vacuna que sirva el COVID va a estar circulando entre nosotros otro de los elementos que nos ocupan en estos días es el estudio de seroprevanencia que vamos a poner en marcha en las comunidades autónomas en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y bajo los auspicios y dirigidos por el Ministerio de Sanidad que tiene como finalidad establecer una fotografía de la situación inmunológica del conjunto del país es decir que es un estudio magníficamente bien diseñado y que además tiene un estudio de muestra que es importante llevamos ya una semana con constantes reuniones en el Ministerio y con otras comunidades para terminar de desarrollar y cerrar los detalles del mismo de la muestra de 62.000 personas a Castilla y León le corresponden 10.140 distribuidas de la siguiente forma 960 personas en Soria 1.020 personas en Ávila otras 1.020 en Valencia en Segovia y Zamora 1.200 en Burgos y Salamanca y 1.320 en León y 1.380 en Valladolid organizar este tipo de estudios tiene sus dificultades más aún en una situación en que las muestras las tiene que recoger atención primaria y atención primaria tiene carga asistencial y tiene un elemento importante que es la dispersión y el tamaño de la comunidad es decir que cuando tenemos una población importante de profesionales y de pacientes en el medio rural diseñar esto es complejo pero lo vamos a empezar a hacer esta semana es con esta situación y con estas previsiones de trabajo que hemos llegado hoy es importante recapitular es importante tomar perspectiva de todo lo que ha sucedido estos dos últimos meses hemos atravesado una pandemia global que ha puesto a prueba a todos nosotros y desde luego a nuestro sistema sanitario hemos sido capaces de adoptar un sistema sanitario al completo para dar la mejor atención posible en una situación donde la escasez de equipos de protección de equipos médicos como respiradores o donde la presión asistencial de pacientes muy complejos han confluido todos nos hemos visto afectados de una manera u otra y tardaremos tiempo en volver a tener una situación similar previa a la pandemia y lo más importante es que todos juntos hemos sido capaces de plantar cara a este virus quiero esbozar quiero que seamos todos conscientes que esto no puede pasar en vano yo creo que esto tenemos todos muchas cosas aprendidas y desde luego tenemos que diseñar líneas de futuro en la que tenemos que trabajar todos juntos en las próximas semanas y meses debemos de evaluar la necesidad de disponer de centros hibernados para la atención sanitaria en caso de rebrote qué centros con qué dotaciones con qué recursos con qué dotación física dotación económica cómo lo vamos a hacer debemos de persistir en la investigación clínica y epidemiológica tenemos que seguir investigando en fármacos y vacunas estamos desarrollando el proyecto Ulises que lo que trata es de juntar todo esto y planificar un sistema preparado para enfrentar pandemias esta es la primera que tenemos y no sabemos si se ha acabado o no o si se va a acabar en breve pero tampoco sabemos si es la última pero no nos tiene que volver a suceder lo que nos ha sucedido con esta pandemia la carga de sufrimiento que ha tenido esta pandemia tenemos que estar preparados y esto lo podemos diseñar perfectamente entre todos tenemos que potenciar la atención primaria es el eje primordial para la actuación y la detección rápida y tenemos que revisar todo nuestro sistema sanitario y tenemos que revisar el sistema sociosanitario es absolutamente clave y esto lo tenemos que hacer todos juntos el COVID-19 nos ha puesto ante numerosas dificultades y retos ante situaciones muy críticas y ante situaciones muy duras pero todo ello como he dicho antes tiene que ser un proceso de aprendizaje si no aprendemos de esta evidentemente puede ser terrible en estos dos meses hemos sido capaces de implantar modelos de actuación y atención que unas cuantas semanas antes de esta epidemia podrían haber sido ciencia ficción bastante poco probables la telemedicina las consultas telefónicas han pasado a ser lo normal se han mejorado los sistemas de información de manera significativa las sesiones clínicas y de colaboración entre centros vía telemática se han puesto a la orden del día pero evidentemente ni quiero ni puedo acabar mi comparecencia sin hacer por Dios una mención especial a Isabel Muñoz médico de familia en el centro de salud rural Fuentes San Esteban han tenido bueno perdón perdón no tengo que poder Antonio Gutiérrez coordinador del centro de salud rural Eras de Renueva a Luis Fernando Mateos médico de familia del centro de salud rural Linares de Río Frío a Marisol Sacristán celadora en el hospital general de Sebaú y con todo lo siento y a Yolanda Hernando auxiliar de clínica del hospital Fuente Bermeja de Burgos compañeros que han perdido la vida esta semana señorías el COVID-19 ha sido un punto de inflexión en todos los ámbitos de nuestra vida incluso al sanitario sé que añoramos nuestra rutina anterior pero debemos seguir siendo fuertes y pacientes para aguantar esta situación me gustaría poder darles mejores noticias pero a día de hoy las certezas son pocas y muchas las dudas a partir de aquí tenemos un panorama con numerosas incertidumbres existen dudas sobre fechas ciertas en las que podemos volver a pasear por nuestras calles con nuestra familia en la que podemos visitar a otros familiares o amigos en sus casas o compartir una comida en un restaurante existen dudas sobre lo que nos deparará esta situación a nivel laboral y económico van a darse momentos difíciles y complicados existen dudas también sobre el propio comportamiento del virus de si crea inmunidad de si existirá una vacuna de si volverá en el otoño existen numerosos elementos de los que todavía no tenemos respuesta pero si algo ha demostrado el COVID durante estos dos meses es que ante él estamos todos unidos y trabajamos juntos y vamos a ser capaces de vencerlo muchísimas gracias lo siento lo siento gracias 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 gracias